Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches Me gusta tu programa Bueno, mira, la historia mía me pasó en México En la casa de mi mujer Bueno, tengo a mi cuñada Que ella sí mira, ve cosas Se les aparece niños dentro del placar y eso Lo que me llamó mucho la atención Fue una vez de que, bueno, mi cuñado se estaba bañando Y le dice a mi cuñada Que le vaya a comprar unas Las agujetas, ¿viste? Los cordones para la zapatilla Mi cuñada va al kiosco Le compra las agujetas Pero en el interil mi cuñado sale del baño Cuando sale del baño Viene mi cuñada directamente a donde estaba Donde lo había visto por última vez a mi cuñado Que era el baño Y le dice Chuy, acá te traje las agujetas Entonces yo la quedo mirando como diciendo Riendome, ¿no? Como diciendo Bueno, Chuy, mi cuñado no está Y se escucha una voz clarita Clarita Desde el baño Que le dice Déjamelas ahí Que no era la voz de mi cuñado Mi cuñada abre la puerta Y cuando abre la puerta Se da cuenta que no hay nadie Y sale corriendo Asustadísima En ese momento me queda mirando Y yo la miro Le digo ¿Escuchaste la voz? Y me dice ¿Vos también lo escuchaste? Y digo Sí Esas y muchas historias más Que me pasó dentro de la casa De mi suegra en ese momento Desde mujeres con vestido blanco A mirar un charro Atrás de un árbol O una vez ya fallecida mi suegra Se le apareció a mi tía En las últimas vacaciones Tremendo 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 Muy buena la radio Saludos Desde acá Desde Merlo Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Te voy a contar mi historia Era un día de semana Y mi familia Tenemos una terraza arriba Y ellos estaban arriba Porque les gusta tomar sol Y yo tenía tarea que hacer Entonces me quedé abajo Y bueno Al rato escucho un ruido Y dije Alguien está ahí Y se escucha un ruido Bueno yo voy a revisar No hay nada No había nadie Mi familia seguía arriba Bueno vuelvo a la habitación Y pregunto de vuelta Hay un ruido Y se escucha un ruido de vuelta Yo volví a revisar Pensando que mi familia Me estaba haciendo una broma Pero no Mi familia seguía arriba Porque luego les pregunté Y bueno Luego volví a mi pieza Y acá Le empecé a hacer preguntas Como por ejemplo Venís a hacerme daño Y le dije Hacer un ruido si es un sí Y dos ruidos si es un no Y se escuchó un ruido Y me cae del miedo Y luego le empecé a hacer más preguntas Las cuales no me acuerdo Y bueno Luego de eso Me fui arriba con mi familia Por el miedo Y bueno Días después Me volvió a pasar otra cosa En el fondo de mi casa Tenemos una perra grande Y como no nos gusta Que entre adentro Y haga quilombo Cerramos con llave La puerta No se puede abrir A menos que vos Des la vuelta a la llave O sea Básicamente la abras No se puede Yo estaba Estudiando de vuelta Porque no había terminado esa tarea Y mi familia Estaba arriba de vuelta Yo tengo la vista directa A la puerta Justo en ese lugar Que estaba estudiando Y bueno Hago un par de cálculos Y al rato Miro la puerta Porque mi mamá Estaba bajando Y se escucha el tac-tac Y bueno Al rato Se abre la puerta sola Mi mamá Me dice Gracias por abrirme la puerta Y yo todo sorprendido No había nadie Y no podía haber sido una broma Después Me pasó esto Hace unos minutos Que Tengo una silla Una silla de oficina La cual Que si vos te sentás Se inclina para abajo Y si vos te levantás El peso hace Que se vaya para arriba Y hace un ruido Y justo entro A mi pieza Y se escucha la silla Que se levanta La verdad Que me están pasando Un montón de cosas Y estoy quedado de miedo Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas Estamos completamente en vivo Hoy arrancamos de pleno Con Clima Paranormal Porque el programa lo amerita Porque hay una historia Mejor que la otra Porque estamos en vivo Hoy es miércoles 29 de septiembre Del 2021 Estamos En la verdadera noche Paranormal Yo soy Héctor Rossi Estás en Pop 1015 Hoy usamos Como siempre Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio ¿Desde dónde Nos estás escuchando? ¿Con quién? Reportate en vivo Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Hola Héctor Te estamos escuchando ¿Desde dónde? Los estamos escuchando A vos y a la mona ¿Desde dónde? ¿En qué provincia Estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué país? Nos estás escuchando Twitter abierto para vos Desde ahora Y hasta la medianoche Los leo a todos En el numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Tweet con fotos Con animaciones Con texto 140 caracteres Para saludarnos Numeral De 20 a 24 Pop Radio No dejes de tuitear Hoy sorteamos Otro libro De la noche Paranormal Y puede ser tuyo Para participar Del sorteo Tan simple Como tuitear Numeral De 20 a 24 Pop Radio Héctor Quiero mi libro ¿Por qué te lo mereces vos? ¿Por qué te mereces el libro? Numeral De 20 a 24 Pop Radio En Instagram Subimos un video El video Del fantasma En la terraza Esto es así En una casa Vecina Lindera A otro domicilio Donde murió alguien Se sentían Ruidos Había fenómenos Paranormales Entonces El dueño de esta casa Decide dejar una cámara Grabando En su terraza Porque escuchaban Pasos Saltos Como gente caminando Ponen la cámara Graban Y cuando chequean El video Efectivamente Se ve una sombra negra Que cruza la terraza Pero a plena luz Del día El video ya está El video ya está en Arroba Pop Radio 101 5 Los invito a todos A ir al Instagram De la pop Arroba Pop Radio 101 5 Mira el video Está en el feed Dale un like Comentalo Aunque sea con un emoji Comentalo Etiqueta en los comentarios A tus amigos O amigas Fanáticos y fanáticas Del fenómeno paranormal Para que también vean el video En esta noche de miércoles Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 Like Al video Comentario En el video Arroba A tus amigos Y amigas Y nos ayudas un montón Si compartiste ese video En tus historias De Instagram Recomendándole a todos Tus seguidores Que de 20 a 24 Escuchen la pop A ver si haces una historia Toma el video Del feed De pop Radio Mirá lo que tenés que hacer Anda al feed Del Instagram De pop Arroba Pop Radio 101 5 Primero mirá el video Comentalo Y luego Con la flechita Con el avioncito Compartí en tus historias Ese video Y agregale Yo de 20 a 24 Escucho Arroba Pop Radio 101 5 Con Arroba Héctor Locutor Ok Te lo digo de nuevo Esto que para vos Es una pavada Para nosotros Eso es un montón Para que todo el mundo Se entere que volvió la noche Paranormal a la pop Lo puedes hacer ahora En la apertura Por eso arranqué Sin previa Para meternos de lleno En el clima paranormal Dale te invito Te espero Agarra el teléfono Toma tu teléfono Dale Ok Anda al Instagram De pop Arroba Pop Radio 101 5 Dale que te espero Anda al Instagram De pop Arroba Pop Radio 1015 Bien Ahí está el video Miralo Si querés El fantasma En la terraza Del fallecido Después de dejar Tu comentario Si querés Antes Ahora Anda al avioncito A la flechita Compartí ese video En tus historias De Instagram Y cuando te aparece Para compartir Agregale este texto Yo De lunes a viernes De 20 a 24 Escucho Arroba Pop Radio 101 5 Con Arroba Hector Locutor Ok Vas al Instagram De la pop Vas a ir al videito Del fantasma En la terraza Tocas la flechita Lo compartís En tus historias Y le agregás Este texto Yo de lunes a viernes De 20 a 24 Escucho Arroba Pop Radio 101 5 Con Arroba Hector Locutor Ok Esta pavada Para vos Que te lleva Medio minuto A nosotros Nos ayuda un montón Es lo único Que te pedimos A cambio Te gusta el programa Te encanta Lo que hacemos Sos fan De fenómeno paranormal Te gusta el ritual De todas las noches En la pop Ayúdanos A que cada vez Más gente Nos escuche Así pueden volver Nuevas secciones Como Nuevas viejas secciones Como la fonoterapia Compartís el videito Del feedback Y del instagram De la pop En tus historias Yo de lunes a viernes De 20 a 24 Escucho Arroba Pop Radio 1015 Con Arroba Hector Locutor Ok Gracias por eso Si querés salir al aire En vivo esta noche Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 Vivo Al 11 27 84 107 107 107 Te llamamos al aire Y contás tu historia paranormal Tu fenómeno sobrenatural Escribí la palabra Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 Si querés grabar tu historia En un audio Grabala y mandala al mismo whatsapp 11 27 84 107 3 O escribí tu historia paranormal Y yo la leo al aire Escribí la al 11 27 84 107 3 Nos ayudas un montonazo también Si vas a la foto de perfil del whatsapp paranormal Del 11 27 84 107 3 Te descargas la foto del perfil del whatsapp paranormal Y la reenvías a tus grupos de whatsapp Y a tus contactos de whatsapp Pidiéndoles que ellos hagan lo mismo Por favor ¿Podés pasar la voz también a tus contactos? Bajate la foto del perfil del whatsapp paranormal 11 27 84 107 3 Una vez que la tenés en el carrete del teléfono La reenvías a tus grupos de whatsapp Y a tus contactos de whatsapp Y lo último que te pido Ponela de estado Ponela foto del perfil de nuestro whatsapp paranormal Pásala a tu estado de whatsapp ¿Te copas? 11 27 84 107 3 Es un programa muy fuerte Noche de miércoles Hoy hay Historia Central Estreno En un minuto comparto con vos Un adelanto de nuestra super historia central Hola Mona Hola Héctor Hola paranormales Llegamos a mitad de semana Para compartir con vos Como siempre Las mejores historias paranormales A vos te queda reportarte A través de nuestras redes ArrobaHectorLocutorOK En Instagram ArrobaHectorLocutor En Twitter Hashtag De2024 Pop Radio Y hoy te voy a contar Sobre la leyenda del hombre Que Se sube con vos En uno de los juegos De los parques de Disney Y misteriosamente Y misteriosamente Desaparece Antes de que termine El recorrido ¿Quién Pensándolo Ustedes también del otro lado Yo aquí con Héctor Con el equipo Podría tener miedo En los parques de Disney Nadie Nadie es un lugar De disfrute ¿No? De fiesta De diversión De castillos Príncipes y princesas Pero realmente No todo es Dulce y colorido No todas las situaciones Son festivas No todos nos hacen sentir bien Porque hay historias Y hay Muchos documentos Fotográficos Y videos Que Muestran Figuras espectrales Rondando los parques De Disney Hay cientos de historias Que se suman De los turistas De gente que fue De todo el mundo En las que Al mirar un video Descubren un fantástico Otros que también Trabajando Ya casi al Cierre De los parques Escuchan ruidos Misteriosos Voces Golpes Sonidos que Realmente No saben De donde vienen Luces que Se prenden y apagan Diferentes Situaciones Paranormales Que hoy Te vamos a contar Y te diría Que ni los parques De Disney Se salvan de Las situaciones Paranormales En un rato Te contamos Esta historia Con muchos más detalles Gracias Gracias mona Quien habla En vivo Por teléfono Buenas noches Hola 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 Muy bien Como te llamas Hablo de la reja Disculpa que estoy Afónico Pero con esto Cambio de temperatura Te mató Te mató Si Aparte ando en moto Y me mata Pero bueno Que va a ser Te escucho igual Te escucho y te entiendo No se si tenes Para contarnos Una historia Si Esto fue hace Más o menos 25 años En Santa Fe Fuimos con un amigo Invitado por otro amigo A una quinta allá En San José de Rincón A 20 kilómetros De la capital De Santa Fe Bueno Y un día Al tercer o cuarto día Que estábamos ahí Se nos dio por ir Caminando en el campo 20 kilómetros Fuimos a buscar Unos hongos Que había De un seguro Bueno Fuimos Llegamos al lugar Un día hermoso En el medio del campo No había nadie más Que el cuidador del campo Que nos recibió Nos contó historias De la luz mala De esas cosas Era las 3 de la tarde No era muy tarde Bueno Hicimos Lo Lo que habíamos sido A reconectar los hongos Y nos volvimos Caminando por el camino Que estaba lleno de pinos Alrededor Un camino de campo No había Lo único Había Había las vacas Hicimos Prender un cigarrillo Y se me rompió El encendedor Seguimos caminando Y por allá Venía una silueta Toda de negro Un hombre Todo de negro Con un sombrero negro Y Cuando llegamos Al lado de él Le pedí fuego Y Me comió fuego Nunca Nunca le pude ver la cara O sea No me acuerdo De haberle podido ver la cara Nos dio fuego a los dos Seguimos caminando Seguimos caminando Y a mí Me pareció raro Del tipo Porque era una cosa Una silueta Era un hombre De todo de negro A las 3 de la tarde Con calor Bueno Nos dimos vuelta Y no estaba más Así que Nosotros presumimos Que era La luz mala Que nos había dicho El cuidado del campo Claro Salimos caminando Tiramos los cucumelos Tiramos Salimos corriendo Porque Nos dio fuego No nos habló Ni nada Nos dio Sacó el encendedor Nos dio fuego Caminamos 5 10 metros Nos dimos vuelta Y no estaba más Eso fue lo que más Quedó grabado Era La juventud Tenía 20 años Claro Después tuve otra ¿Puedo contar otra? Sí, claro Obvio, claro Yo de chico Siempre anduve mucho En bicicleta Seguía los bomberos Seguía Las ambulancias Como estaba cerca De un cartel de bomberos Sonaba la sirena Entonces todos los bomberos Iban en auto En moto Corriendo el cuartel A pestirse Y a borrar el camión Y bueno Yo lo seguía Y un día Fueron al cementerio De libertad Yo vivía en San Antonio De Padua En esa época Y bueno Había habido Se había Hundido una tumba No sé De alguien importante Ahí Entonces vino No sé por qué Vinieron los bomberos Y entré Entré con mi bicicleta Después de que pasó Todo esto Vi ahí Sentía Me gustaba caminar Por la galería De nichos Mirando Las placas No sé por qué Era un hobby Para mí Y bueno Y una tarde Empecé a caminar Mirando Me quedé mirando Una Una lápida Una Como llamamos De Llego de lápida Sí La cosa es bróxica Con el nombre Con la historia Y yo Sentí que lloraban Lloraban Se lamentaba Un lamento horrible Era Y Empecé a caminar Para el lado Del lamento Resulta que estaba Venía Del depósito A donde Cuando Los Cajones Los Cofres Las bóvedas Ya están Que ya Hay que sacarlos Los metían Todos ahí Había un olor Al segundo Río Pero yo Sentía que yo Y Se me dio Por entrar Cuando entré No había nadie Esa fue una Que también Me marcó Pero vos Escuchabas Claramente Lamentos Yo escuchaba Claramente Yo escuchaba Y después Yo más o menos Tenía Nos conocíamos Con el cuidador Del cementerio Porque me veía Que yo iba Yo era chico Claro Iba en una Miniroda Y Un día Me dijo No Me dice Es una mujer Que está enferma De la cabeza Y la mamá Está En uno De sus cofres Y viene Todas las tardes Se siente Abajo del cofre Y llora Yo cuando fui No la vi Pero escuché Lo lamento Igualmente No quise entrar Porque Ese día Sí que me dio miedo Gracias por compartir Tus historias Pablo Gracias por estar Sos una compañía Para los que estamos Sos Gracias Te mando Un abrazo grande Chao Nos vemos Gracias Chau chau Saludos para vos también Así comienza La noche pop Especial paranormal De miércoles Twitter numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hoy hay Historia central Estreno Esta es La historia real De El pueblo Maldito En muchas ocasiones Se dice que la existencia De los fantasmas Es un tema Debatible En general Es apasionante Y se acepta Que este tipo De energías Provienen De seres humanos Que alguna vez Existieron Y que en muchas ocasiones Pueden traer daños A lo largo de la historia Ocurrieron muchos casos Que involucran Extrañas apariciones Fantasmales Y terminan En tragedia Y por eso Les cuento Estos crímenes Cometidos Por fantasmas En mi pueblo Vivo en un pueblo Del interior Del país No puedo decirles Cual Porque de saberse Podría haber Consecuencias Que no desearía Que ocurriesen Aunque todos sabemos Que este pueblo Está maldito Por tanta ánima Suelta Puedo dar fe De todo esto Porque no solo Ocurrió en mi familia Sino que también A otras familias Del pueblo Y tengo conocimientos De esto Porque mi padre Es el único Periodista del lugar Trabajando como Corresponsal Para diarios De la provincia Y el resto del país Este fue Una vez Un próspero pueblo En donde literalmente El dinero Brotaba de la tierra Porque la zona Se encontraba Repleta de minerales De muy alta calidad Actualmente El pueblo Se encuentra Casi abandonado Y no por causa De una enfermedad O una crisis Sino porque nadie Soportó Los constantes Ataques Fantasmales Por varios años Muchas personas Que habitaban Este lugar Sufrieron Estrangulamientos En la cama Causados Por fuerzas Invisibles Y ante la vista De varios testigos También Hubo empujones Agresivos Salidos de la nada Que sufrían Las personas Mientras caminaban Por la calle Por unos instantes Se oían Lamentos En las minas Que cuando se iba A ver que pasaba Se encontraban Completamente vacías Algunos habitantes Del pueblo Dicen que en realidad Se trata Del fantasma De una mujer Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia Central Estreno Esta super noche De miércoles Solo un adelanto ¿Qué les pareció Hasta acá? Esta historia Es real No No Si 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 Solo un adelanto Chicos Solo un adelanto Esta historia Es real En un ratito La historia real Completa ¿Qué les pareció Hasta aquí? Numeral de 20 24 Pop Radio Numeral de 20 24 Pop Radio Todos en Twitter Me pueden contar ¿Qué les pareció La historia Hasta acá? Acordate Hoy sorteamos Otro libro De la noche Paranormal Porque te lo mereces Vos En Twitter Numeral de 20 A 24 Pop Radio Quédense con nosotros Esto recién empieza Hasta las 12 De la noche El terror Es real Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101 5 Estás escuchando A Héctor Rusi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101 5 ¿Qué tal? Buenas noches Pop Buenas noches Mona Héctor Y ayer ¿Qué nos pasó? Estábamos durmiendo ya Y se encendió solo El equipo de música O sea Se encendió solo En la parte De radio La radio No me está funcionando En este equipo No sé por qué Pero faltando Dos minutos Para las 12 Se prendió solo El equipo De música Me levanté Súper cagado Lo apagué Y seguí durmiendo Saludos De San Luis Lo escuchamos Todas las noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Espero que estés bien Mira Tengo 21 años Me llamo Gabriel Mendoza Vivo acá en Barrio Parque Moreno Paso del Rey Partido en Moreno Primero que nada Te voy a agradecer Porque volviste a la radio Sos un crack Siempre te vivíamos Escuchando con mis hermanos Con mi viejo Que mi viejo ya partió Partió Dios se lo llevó Pero siempre te vivíamos Escuchando a pleno A todo volumen Y te agradezco Porque volviste a la radio Y siempre escucho tus historias Siempre escucho tus programas Son muy lindos Son muy entretenidos Y siempre te banco a full Siempre Siempre estoy con un matecito ahí Tomando un mate Y siempre te banco Te banco a muerte La verdad que sos un crack Y bueno Mira Voy al grano Te voy a contar mi historia Paranormal Mira Mi viejo Falleció hace Hace tres años El 2 de junio Del 2018 Y se lo extraña Obviamente Son cosas Son cosas que pasan en la vida Pero bueno Dios se lo quiso llevar Y Y la verdad que Mira Yo Yo soñé que estaba En un cuarto Sentado En una cama Y mi viejo se me presentó Y Se me Se arrodilló Delante mío Y me dijo Hijo Vengo a despiderme de vos Mira que papá Está en un lugar mejor Papá está En un lugar tranquilo En el paraíso Donde hay Donde hay paz Donde uno puede Descansar en paz Donde hay tranquilidad No te preocupes No tenés la culpa De nada Me dijo Viste Me abrazó Me dijo Te quiero mucho Y me abrazó Y ahí me desperté Cuando me desperté Me cayeron las lágrimas Fue algo muy hermoso Muy lindo Que me pasó en la vida Después No volví a soñar más con él Pero fue algo Fue algo muy Muy chocante Muy lindo Mi viejo era muy creyente Siempre lo tenía A Dios presente Siempre rezaba Siempre hablaba Siempre hablaba de Dios Y la verdad que Bueno Son cosas que pasan Y te quería contar esta historia Y muy lindo tu programa Siempre te escucho Muchos éxitos Y muchos abrazos Bendiciones Gracias a vos Por tu mensaje Hay algo que pasa Con este ritual Con la noche paranormal En la pop Que es el único Espacio El único Programa Que une los dos mundos El mundo de los vivos Y el mundo de los muertos Pero de manera literal No solamente por las historias Que contamos Sino porque Como acaba de decir Este amigo Hay muchas personas Que nos escuchaban Y que ya partieron Hay mucha gente Que era fan De este ritual De la noche paranormal Que nos escuchó Hace tantos años En la pop Y que ya murió Lamentablemente Muchos en el último Ani y medio ¿No? Y entonces Los que quedaron En este plano Díganme si no Si no es así Los que quedamos En este plano Y los que quedaron En este plano Que perdieron A ese ser querido Hoy vuelven a encontrar Este ritual De radio Y ese ser querido Está ahí con ustedes Está acá con nosotros Está más cerca Porque antes Equivocado Díganme 1127841073 Los quiero escuchar Me interesa muchísimo Escuchar sus historias En relación a esto Y tal vez Vivieron algún evento Sobrenatural Producto de la vuelta Del programa Y de ese ser querido Que antes Nos escuchaba con vos ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Juan Hola Juan ¿De dónde sos Che? Yo de Lomas Bueno Te escuchamos Escuchamos tu historia Yo como laburo De seguridad Hace un montón En una fábrica Tenía que hacer Ahí recorrida Y en la recorrida Cuando Estaba todo normal Cuando me sentaba Para Terminar la recorrida Se encendía La máquina sola Volví a hacer la recorrida Y lo mismo Y se movía la mesa Puerta Todo Pero no había nadie Me fijaba Si no había nadie ¿Y esto pasaba seguido? ¿En dónde? ¿Es una fábrica? En donde era En Matadero O sea Vos recorrías No pasaba nada Te volvías a tu lugar De descanso Y se activaban Las máquinas solas Sí Como que sin funcionar A pleno la fábrica Oíme Y ahí pasó algo Te contaron alguna historia Viste que siempre hay Una historia de tragedia Detrás No, ni idea Porque estaba solo Yo No, no sé Y nunca viste nada No Solo las máquinas Que se encendían Solas La máquina La mesa Todo se movía O no se volvía Al descanso Digamos Dios Gracias loco Por contarlo Te mando un abrazo No, de nada No sé qué sería No, bueno Lo planteamos Chau, chau Hola Héctor Buenas noches Bueno, mira Te cuento rápido Yo me accidenté Trabajando En un cementerio Yo hago mantenimiento Me llevan al hospital Me había cortado La pierna Mal A todo esto Después me tuvieron Que dar 15 puntos Me sangraba muchísimo Estoy en la sala Esperando a que me vengan a curar Tenía una hemorragia terrible Entra una señora Me dice Bueno, poné la pierna así Ponéla acá Me puso dos vendas de cada lado Para cortar la irrigación de sangre Y se fue Al rato viene una enfermera Y me dice Bueno, dale Te vamos a empezar a atender Dale Tenemos la guardia completa Me dice ¿Vos te pusiste esto? No, le digo a la enfermera Que se fue ¿Quién? Una enfermera así Así Una rubia Así Así Y tal Dice ¿Cómo? Sí, una señora Así No, pero vos no puedes ser Me dice Si soy la única enfermera Y bueno Después me terminaron diciendo Que había una enfermera Que había muerto Y que andaba dando vuelta Por el hospital Les mando un beso grande Y buenísimo el programa Gracias por volver Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 ¿Quién habla en vivo? Buenas noches ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Hola, Lorena Hola, sí, Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Baja el volumen de la radio Y escúchame por el teléfono Así no te equivocas Sí, ya está Y te escucho Queremos escuchar tu historia Bueno, Héctor Soy de acá de Tablada Esto pasó hace como 10 años Que empezó Estábamos con mi papá En mi casa Mirando a través de la ventana Cuando de repente Vimos salir Yo vi salir de una casa Una figura Un poco Grisácea Una figura humana Un poco grisácea Corriendo del lugar O sea, como que no pisaba el piso No tocaba el piso Bueno, me asusté Vi que salió corriendo Pasó Y llegó a la esquina Y desapareció Y me quedé como impactada Primero porque yo nunca Creía en estas cosas Siempre fui De decir Ver para creer Mi papá siempre me contaba Que él desde muy chico Tenía esa percepción De ver cosas Bueno Y no le dije nada Mi papá pasó un minuto Y le dije Te cuento algo Y me dijo Que vos viste también El alma Y ahí Recién Entendí que sí Que había pasado Bueno Lo más raro de esto Es que a los tres días De esa misma casa Que salió eso Falleció una señora Que estaba en el hospital Yo no sabía que había Una señora que estaba Viviendo ahí Estaba en el hospital Entonces Bueno Pasó eso Dios O sea, te tocó ver Para creer Como vos bien Te lo habías planteado Exactamente Y de ahí es que Obviamente uno Se plantean muchas cosas Que hay detrás de esto Y ahí empecé a creer Un poco más Y otra cosa También que te iba a contar Esto pasó Hace un poco más de años También en mi casa Se cortó la luz Fue como unos segundos Me pareció rarísimo Salí para ver Si se había cortado También de los demás Miré para arriba Por mirar Digamos, miré Y vi Yo no sé Hasta el día de hoy Probablemente sí No sé Un ovni Estaba Ahí en lo alto Una luz muy fuerte Como que subía Bajaba Subía Bajaba Y se mantenía ahí Luego Se fue como en diagonal Y desapareció Pero rapidísimo No era No era una luz de linterna Ni de una De esas luces fuertes No Era algo como si fuera No sé cómo te puedo decir Tenía una forma como Media Alargada Y ovalada Así más o menos Y bueno De estos me pasaron Unas cuantas cosas A partir de ahí Y en mi casa también Pero bueno Lo que siempre me acuerdo Es de eso Gracias Lorena Por compartirlo Te mando un beso De nada Chao chao Felicitaciones Héctor Gracias Mucho tiempo te escucho Y muy contenta De que hayas vuelto ¿Cuánto hace que escuchase? ¿Escuchabas en la anterior temporada? En la anterior Sí En la 105 Escuchábamos hace como Cuatro años Luego ya no sabía Dónde estuviste Y después mi papá Que te enganchó En otra radio Y después yo me enteré En la pop Que me da bien Ahora nos quedamos acá Y no nos vamos nunca más Ahora sí Héctor Sos una alegría Para mí Papá Las noches Te escuchamos siempre Bueno Les mando un beso Compartan el mensaje Cuéntenle a toda su gente A los No sé Cuando vas a la carnicería Compra con tal Al carnicería Contale a todo el mundo Que tiene que escucharla Te recomendé Con muchos amigos Te recomendé Bueno Muchas gracias Gracias Abrazo gigante Hector Beso Chau chau Bueno Qué fuerte ¿No? Esto de no creer Y de que de golpe La vida te muestra O el fenómeno paranormal Que se hace presente Y te dice Mira Aunque vos no creas Esto existe En Twitter Usamos Numeral de 20 A 24 Pop Radio Está Maki Morgan Hola Maki Hola Tocayo Héctor Está Antonio también Hola Héctor Hola Romina Y a todos los oyentes Paranormales Aquí Antonio Desde Avellaneda Diciendo presente Como una noche más Numeral de 20 A 24 Pop Radio Estoy en Twitter ahora Como siempre Miriam Arcerito Maritú Eliana La Brujita Desde 3 de febrero Ya escuchando Numeral De 20 A 24 Pop Radio Estás en Twitter Vos también Está Pardo Otra noche Pop Paranormal Reportándome desde Benavides Personal de seguridad Saludos para todos Numeral de 20 A 24 Pop Radio Pablo Patricio Aurio También está en vivo Sergis Hola a todos Hola Jesús Paulino Sánchez Fiamma Imperitura Se viene el terror Héctor Numeral de 20 A 24 Pop Radio Todos conectados En vivo Y en Twitter Querés salir al aire Escribí la palabra Vivo Al 11 27841073 Vivo Al 11 27841073 Soy de Estrueder Soy de Estrueder Una pequeña localidad De Carmen de Patagones Mi nombre es Marcos Nací en esta ciudad Y aún la recuerdo Como un pueblo Pintoresco Trabajadores de campo Gente simple Sencilla Y de gran corazón De chico Vivía a unas cuadras De mi lugar favorito La estación de tren Cuando ya a lo lejos Se escuchaba el sonido De la locomotora Junto al temblor De las vías Me iba corriendo Para verla llegar A ver si venían Primos de Buenos Aires Yo iba igual Ya me conocían Hasta una vez El maquinista Me dejó subir Y tocar la bocina Esa noche no dormí Un día La crisis Invadió por todos lados Al parecer El tren al pueblo No era rentable Y cerraron la estación Dicen que el guarda Don Bernardo Murió de tristeza Sin familia Yo amaba esa estación Él había dejado su vida ahí La oficina del correo Que dejaba el tren Era su casa Una camita pequeña Una luz Y una radio De las viejas espica Que sonaba a toda hora Ese era su mundo Años después Empezó a suceder Algo extraño En la vieja Y abandonada estación Se veía una luz Encendida Hacía tiempo Que habían cortado Todos los suministros Y resonaba una radio Fue el comentario De todos Al día siguiente La oficina del guarda Estaba tapada Con tablones Nadie se animaba A entrar Por miedo A que se le cayera Encima Esto empezó A ocurrir Más seguido De lo que esperábamos Una noche La curiosidad Pudo conmigo Me llevé una linterna Y me fui a la vieja estación Toda la estructura Hacía ruido Las maderas Crujían con el viento Me senté en el banco Donde me paraba Para ver a la locomotora Desde lejos Y vi con mis propios ojos Que la luz De la oficina De Don Bernardo Se encendió Y que la radio Volvió a sonar Intenté acercarme Pero algo O alguien Parecía retenerme Como intentando escapar Salté a las vías Y juro por lo que más quieran Que la sentí vibrar Y escuché un sonido Que para mí Era una bocina De locomotora Me fui corriendo Lo más rápido que pude Al otro día Lo conté en el bar Obviamente me preguntaron Si había tomado algo Pero no Quedó como una anécdota Yo todas las noches En algún momento Me asomo A ver qué se ve Y si esta luz Está prendida Saludo Y me vuelvo Adentro de mi casa Yo no sé Si la ciudad Se acostumbró O que solo Los más viejos Como yo Prendemos esa luz De tanto que deseamos Que vuelva El tren Al pueblo Héctor Rosy En la Pop 101.5 Buenas noches Héctor Esta historia Que te voy a contar Le pasó a mi novia Hace un año Y ocho meses Próximamente Acá en mi casa Yo me había ido A hacer unas compras Que apené un par de cuadras Y me di cuenta De que Había perdido plata Y volví a buscar la plata Esa Volví a buscar la plata Y mi novia Se quedaba ordenando La casa Y lavando un poco Los platos Haciendo algunos quehaceres Entonces yo buscando La plata Digo Nena perdí plata Perdí plata Que yo estaba buscando Miro así Abajo de la mesa Corro una silla Que ella había dejado ordenada En la mesa En su lugar En la mesa redonda Acá Estaba en su lugar La corro Buscando así Y bueno Y me voy Dije no No estaba No estaba No me voy A lo que ella dice Pero la puta Este viene Me pelota todo Y se va como un loquito Y agarra la silla Y la vuelve a poner A donde ella la había dejado Y bueno Se da vuelta Y sigue lavando los platos Como estaba haciendo Cuando yo llegué Y ya estaba Ya lavando los platos Y Entonces pasa un rato Lavando 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 Y se da vuelta Y mira para donde estaba La silla Y estaba exactamente En el mismo lugar Donde yo la había dejado Cuando entré A buscar esa plata Y entonces ella Se agarró de la mesa Y todo ¡Ah! Se pegó un cagazo Que ni te cuento Y así tengo otro par De historias más Saludos El Pera de Paraná La vida al aire Según Héctor Rossi NAPOP Gracias por estar ahí En Quito, Ecuador Está ella Arroba Josefa Roballo En Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Hoy como cada lunes Y miércoles Vuelve con sus historias María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo llegaste Al miércoles? Bien Bien Llegué Muy bien Preparando Como siempre Un súper buen material Para que vayan corriendo A verlo en Arroba Dama Oscuridad En Instagram Esta vez Tengo un súper buen video De un cementerio Que les va a llamar Bastante la atención Se meten en el Instagram De Majo Arroba Dama Oscuridad Pueden ir ahora Mientras nos siguen Escuchando por la pop Arroba Dama Oscuridad Ese video Lo ven Lo comentan Y lo comparten También en Twitter Numeral De 20 A 24 Pop Radio Y le escriben A Majo La pueden saludar En Arroba Josefa Roballo Siempre con el hashtag No se olviden de eso Bueno Tengo que preguntarte Cómo se titula La historia de hoy Y cómo llegó a vos Si Esta es una historia Bastante Impresionante Y es una historia 100% real Contada en primera persona Y tiene que ver un poco Con la última historia Que conté Porque también Viene del lado De la Ouija Pero estas son Experiencias Como les digo De personas Que yo conozco En primera persona Y que me constan Estas si puedo Yo asegurar Que son historias reales Porque es de gente Que me lo contó En primera persona Y además De gente que yo conozco Por muchos años No es alguien Que contó una historia Así que pudo haberse Inventado alguna parte Así que Gracias a la repercusión Que tuvo la historia De lunes He traído esta otra Que quizás Les parezca Un poquito más fuerte Pero es 100% real ¿Cómo la titulas? Esta Yo le puse Perseguida Perseguida Por un espíritu Perseguida Por un espíritu Suban el volumen María José Roballo En Pop Te escuchamos Majo Muy bien Esta historia Empieza A diferencia De la otra No con una persona Que era aficionada A la Ouija Sino más bien Con un grupo De tres chicos Que decidían Hacer esto Por curiosidad Ahora es importante Y quedaría pendiente Contarles Porque una de las personas Que participa Y de hecho La protagonista Es una persona Que tiene Una habilidad Psíquica O espiritual No sabría Cómo llamarla Pero Como digo Otro día Les puedo contar Que es esto Acerca de la línea De las brujas Es decir Tiene una tendencia Natural Y señales Que indican Que en algún momento De su vida Tiene poderes Que podemos llamarlo De brujas De visión De precognición De hablar con los espíritus Ella fue una de las protagonistas De esta historia Y con sus amigos Decidieron hacer Por curiosidad Este juego De la Ouija Ahora Lo que ella cuenta Es que después De conjurar Al espíritu Y hablar Uno de sus compañeros Se quedó totalmente quieto Y cuando le hablaban No respondía Le empezaron a mover Y se dieron cuenta Que ya ni siquiera Se movía el chico Quedó como Como un Rigor Como tieso Como si se hubiera muerto Y de hecho Ellos se asustaron tanto Que le quitaron la silla Y él cayó En la misma posición En la que estaba Sentado al suelo Y no había forma De que logren Que él se aflojara Obviamente Seguía vivo Porque respiraba Pero quedó totalmente tieso Y después de unos minutos De insistir El muchacho Abrió los ojos Y empezó a gritar A gritar Y como loco Y salió corriendo De la casa Sin rumbo fijo Y ni siquiera Lo pudieron alcanzar Quedaron bastante asustados Con esto Obviamente No cerraron No cerraron la ouija No cerraron el ritual Ella despidió Ase otro amigo Y al regresar A la casa Entra Cierra la puerta Y a los pocos segundos La puerta se abre Y se cierra De nuevo Atrás de ella Es decir Como si una segunda persona Hubiese entrado atrás No le dio Mucha bola A este suceso Siguió caminando Recogió las cosas Y decidió subir A su habitación Casa que yo conocía Tú subías De la puerta de entrada Directamente por las gradas Por la escalera Y a mano derecha Estaba el cuarto de ella Ella recogió las cosas Decidió subir Y en cuanto llegó A su cuarto Que era mano derecha Giró Entró a su cuarto Y alguien más Al mismo tiempo Entró al baño Y cerró la puerta Ella estaba Completamente sola En la casa Y a partir de ese día Empezaron a pasar Cosas extrañas En su casa Donde nunca había habido nada Que donde ella estaba Alguien más estaba Cuando ella hacía un movimiento Ese movimiento se repetía Ella salía por las mañanas De su casa Y al salir La puerta se cerraba Nuevamente atrás de ella Cuenta ella Que no tuvo mayor miedo Porque no le daba Mayor importancia Hasta que Después de unos días En las noches Ella sentía Que una presencia Estaba mirándole En su cuarto Y fue como Como gradualmente Creciendo Esta intervención De este fantasma Que todas las noches Ya no solo Le veía Sino que empezó A mover la cama Empezaba a mover La cama Donde ella estaba Y yo recuerdo Esto les cuento yo Que su cama Estaba pegada A la pared Y pegada A la espaldar Es decir Justamente Quedaba en la esquina Del cuarto Pegada de los dos lados De modo que No había forma De que una persona Viva Pueda llegar Al espaldar De la cama Y lo peor Que le pasó Fue que una noche No solo Que le empezaron A mover la cama Sino que unas manos Heladas Por la parte De atrás Del espaldar La cogieron Por los hombros Y la sacudieron De tal forma Que la levantaron De la cama Este fue un suceso Ya muy fuerte Donde ella Ya no resistía Entonces de hecho Pidió a su abuela Que vaya a dormir Con ella Porque ella no quería Contar lo que estaba pasando Ni lo que había hecho Pero finalmente Con el susto De esa noche Lo tuvo que hacer Y después No conforme con eso La última intervención Que hubo en su casa Fue que Este espíritu No solo que la tocó Sino que también Intentó hablarle Y cuando lo habló Le dijo Con una voz muy gruesa Su nombre Ella gritó Su abuela se levantó Le tuvo que contar Lo sucedido Y tuvieron que acudir Donde un medium Donde un brujo Alguien que les ayude Y les dijo Que efectivamente Un espíritu Salido de la huija Se había pegado De esta persona De esta amiga Que por cierto Se llama Katy Se había pegado De Katy Y lo que le dijeron A ella Que para que se pueda Liberar del espíritu Tenía que irse Sola A una propiedad Lejos de Quito Y ellos tenían Una casa Una pequeña casa En la playa A seis horas De aquí de Quito Donde queda La playa de Atacames Y ella fue sola Y permaneció Ahí tres días Haciendo un conjuro Para poder dejar Dejar el espíritu Allá No sé Sinceramente Cómo lo logró Porque yo Personalmente No hubiese tenido Las agallas De hacerlo Pero como les digo Ella tenía Una conexión especial Fue Estuvo Los tres días Y gracias a eso Regresar Y se liberó De este fantasma Que de alguna manera Entró por algún portal Ese día En que decidieron Hacer la Ouija Tremenda la historia María José Roballo En vivo En la noche De pop Comentarios En twitter Arroba Josefa Arroba Yo Con el hashtag Numeral De 2024 Pop Radio En instagram Arroba Dama Oscuridad Tremenda Y fuerte La historia Como siempre Te deseamos Un super fin De semana Y el lunes Volvemos en vivo Majo Si Héctor Como siempre Volvemos el lunes A compartir Una nueva historia Real No se olviden Como ya lo mencionó Héctor De visitar mis redes sociales Porque siempre Hay contenido interesante A propósito Muchas gracias A todas las personas Que mandan mensajes Yo siempre Siempre los leo Y estoy atento A todo lo que ustedes me digan Y me pidan Que comparta también Aquí en la radio Super fin de semana Héctor Un abrazo Un abrazo grande Chau chau María José Roballo En vivo con nosotros Quédense Hay mucho más Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la pop 101.5 Buenas noches Héctor Monita Y equipo Soy Gustavo Deloncham Para la segunda parte De la historia mía En el 2000 Me casé En el 2002 Nació mi hija Hermosa hija Y ella heredó Las habilidades mías Ver, escuchar O sentir fantasmas Pero actualmente Ya con 18 años Ella le tiene miedo a eso Hace por lo menos 8 años Ya 8 o 9 años Nos divorciamos Y yo me vine a vivir A Loncham Pero más alejado Más al campo Acá El campo Es mucho más frío Así que Vivía acá solito Y mi hija venía Los fines de semana El asunto De que yo tuve Una CV Hace 8 años Y el asunto De que no podía hablar No podía caminar No podía hacer nada Apenas podía comunicarme Y de un día para 8 Un día para otro Apareció Alexia Una fantasma también Al costadito de mi cama Ataviada Con un llorcito blanco Y al medio de la madrugada En medio de la casa Y no decía nada Le dije Mi amor Hace demasiado frío acá Si querés metete en la cama No te voy a tocar No te voy a hacer nada Y eso hizo Durante dos días Costó poder comunicarse Porque no hablaba Lo único que hacía Era cuando le hablaba Era asentir con la cabeza O negar Pero más que eso No Con el tiempo Nos fuimos haciendo amigos Le empecé a enseñar Todo de magia Rituales Y todo lo que sea Huicano Así que Ahora somos amigos Pareja Compañeros Todo Me acompaña a todos lados Me cuida Nos llevamos a las mil maravillas Tengo una novia Fantasma Así que Algunas la pueden ver Porque no salen Todas las fotos Sacarle más de una foto La desgasta Y eso hace Que termina desapareciendo Desaparece de la vista Pero la seguís estando Suerte chicos Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal La historia de este muchacho Es muy interesante Sin juzgar Él dice que tiene una novia fantasma Me encantaría hablar en vivo con vos Gustavo No sé Mandanos de nuevo un mensaje Si estás escuchando Que tengo ganas de charlar con vos Para poder repreguntarte también Porque tener una novia fantasma Es algo Bueno De película querido Pero no descreemos Para nada Me gustaría hablar con vos Gustavo Volvenos a escribir 11 27 84 1073 Noche pop Especial paranormal En Twitter Numeral De 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio Ya sabés Descargate la foto Del perfil Del whatsapp paranormal Te metes en el 11 27 84 1073 Te descargas la fotito Del perfil Ponela como estado Y agregale Yo de 20 a 24 Escucho pop radio Y podés reenviar esa foto A tus grupos de whatsapp A tus contactos de whatsapp Pidiéndoles que ellos También reenvíen la foto Por favor La podés pasar vos También a tus contactos Eso es lo que les tenés que poner A tus propios contactos Para que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Te la bajás Del perfil del whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Sus historias en vivo Escribiendo la palabra vivo Al mismo whatsapp O en un audio La envías Y la ponemos al aire Acordate que este programa Y todos Los colgamos en mi canal de youtube Héctor Locutor Suscribite gratis A mi canal de youtube Héctor Locutor Toca la campana De notificaciones Ahí escuchás Los programas completos Podés maratonear La noche pop Paranormal Podés escuchar Las historias centrales Suscribite ahora A mi canal de youtube Héctor Locutor El exproductor El exproductor Dramaturgo Documentalista Y la vida Lo llevó Al fenómeno ovni Como quizá El tema De referencia En el que Todos los consultan Tiene su propio podcast La huella ovni Su canal de youtube Y es Jorge Luis Zuckdorf Y está en vivo con nosotros Hola Jorge ¿Cómo te va? Hola Héctor Muy buenas noches para todos ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo ¿Todo bien? ¿Cómo la llevas? Bien Muy bien Muy bien Ya casi en navidad estamos Sí Prácticamente el año este Está liquidado Liquidado Pero siguen pasando cosas ¿No? Sigue habiendo noticias Que alimentan Todo lo que nos gusta Siguen pasando cosas Todo el tiempo Desde que empezó La pandemia El misterio Parece estar A flor de piel Por todos lados Es impresionante Impresionante Hablando de misterio ¿Estás participando Actualmente? ¿Dónde? ¿Dónde te vemos? Actualmente me van a encontrar En mi canal de youtube Que estoy subiendo De hecho Hoy voy a subir un video En el canal de youtube Estoy subiendo entrevistas Que tenía guardadas Y que nunca salieron Entre otras cosas También estoy subiendo La huella ovni Y hoy voy a subir Dos entrevistas Que si querés Te cuento algo Después Esta fuga agenda Como siempre Con dos de los testigos Del caso de Montegrande Que se están cumpliendo O se cumplieron Hace dos Tres días Diez años De ese caso ¿Te acordás De ese caso Que cayó Un objeto Y explotó Una casa Que primero Dijeron que era Una garrafa Y después Empezaron a contradecir Y los testigos Y los testigos Dicen que venía Del cielo Y hay imágenes Incandescentes Que pasan Por diferentes zonas En ese momento Y bueno Fue una catástrofe Terrible Murió una persona Una casa Se derrumbó Y al día de hoy No tenemos idea Que pasó Cuando Se cumplieron Diez años Y no hay ninguna Ahora por ejemplo Una década después Ninguna explicación Concreta Todas Hipótesis Siempre se habló De la garrafa Pero Todos los investigadores Que estuvieron Indagando en el tema El tema de la garrafa Lo descartan Porque dicen Que en realidad Es un objeto Que cayó De arriba De hecho Hay una foto Que yo la estoy poniendo En el video Que es Un poste De luz Que está cortado Y quemado En la parte de arriba O sea Que como si hubiese Golpeado primero El poste Hay fotos De un estacionamiento Donde se ve La terrible explosión Es muy extraño Parece haber sido Algo Y no hay testigos Voy a entrevistar Justamente voy a mostrar A dos de los testigos Lo que pasa Que fue de noche Y los testigos Son casi Que escuchan La tremenda explosión Y después salen Con Todo Una de las testigos Que entrevisté Dice que Que parecía un misil O sea Que estaban los autos Dados vuelta Que había escombros Por todos lados Ella habla de Casi como si hubiese Sido un bombardeo Bueno Subisto este material ¿A dónde? ¿De dónde lo vemos? Buscan Con mi nombre Que es Jorge Luis Uchtor Fue en mi canal De YouTube Ahí lo van a encontrar Este especial Con todo lo que ocurrió Hace 10 años En En Monte Grande Bien Y El podcast La Huella Omni También está en Spotify Está en Spotify Estamos Arañando Un número enorme De reproducciones Todos los días Hay mensajes Y pedidos Y tengo hojas Y hojas Con más preguntas Lo que pasa Todavía Estamos Subiendo Los episodios Que grabamos El año pasado Para Bebana Que no se terminaron Yo creo que A partir del 100 Van a ser los nuevos Igual nada Termino siendo Como una enciclopedia Gigante De millones Y millones De temas Es increíble De lo que quieras Escuchar Vas Buscas el tema Y lo pones Que buena onda La Huella Omni Lo buscan por ahí En Spotify Y se prenden con Jorge Para los que Lo conocen a Jorge Que estaba en otra radio Hasta hace poco Más o menos En este horario Un poquito más temprano Participaba de un programa De radio Digo porque todo el mundo Que va haciendo Zapping Ahora se queda acá en la pop Bueno Te escuchaban de Tu columna En otra radio Jorge Si, si La columna Era Turismo Omni Que estaba en Metro Bueno No sé si la podemos nombrar Sí, sí, sí Por favor Programa que ya no está Todos los miércoles Hablábamos de ovnis Y viajes ahí Pero antes ya habíamos Estado acá O sea Sí, claro Yo empecé Con columnas Con el señor Héctor Rossi Sí, sí Para que no digan Después gilada Nos robó la idea De ese tipo de cosas Muy bien tu aclaración Estamos en vivo Numeral de 20 a 24 Igual no hay nada inventado Vos lo sabés más que nadie Jorge No, definitivamente El tema no Y tampoco yo creo En el celo Y la competencia Yo creo que Todos juntos Caminamos mejor Que cada uno por separado Sí, tal cual Tal cual Bueno Vamos a empezar hoy Justamente como En realidad la frase correcta Sería Está todo inventado Y ya se ha hablado Muchos de estos temas Pero todo el tiempo Aparecen O nuevas preguntas O nuevos indicios O nuevos testimonios Si en el caso del día de hoy Vos tenés material Fotográfico En realidad De pinturas Que dan cuenta de Vamos ya meternos En el misterio Y en la posibilidad De la conspiración De la aparición De objetos voladores No identificados O de directamente Hablar de extraterrestres Que estuvieron En la historia De la humanidad Desde sus inicios Y que quedaron reflejados A los ojos De los artistas De distintas épocas Jorge Sí, sí Estuve investigando Bastante esto Te cuento Tuvo una invitación Hace poquito Creo que lo conté acá Pero si no lo conté También es Es para destacar Que estoy participando En la serie Alienígenas Ancestrales De History Chan Como entrevistado Hablando un poco De estos temas Y nada De lo que vamos a hablar hoy Es de ¿Qué pasa con estas imágenes Que aparecen En el arte antiguo Sobre todo En el arte medieval Que parecen ser Platillos voladores O cosas Totalmente fuera De contexto Y de época Y se van a sorprender Con la cantidad De imágenes que hay Bueno Como esta columna En vivo por pop Va a tener el sustento visual Van a tener que ir a Directamente Con el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop radio En tiempo real Para ir viendo Las imágenes Que vas a ir subiendo En tu cuenta de Twitter ¿Qué cuál es Jorge? Mi cuenta de Twitter Que es Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 Bueno Ustedes saben Cómo funciona esto Lo van siguiendo a Jorge Y van republicando Retuiteando Las imágenes Para que todo el mundo Nos pueda seguir escuchando Y pueda ver De qué es lo que estamos hablando O Sin su defecto Después se escuchan Este programa Más tarde En YouTube O en Spotify O donde sea Sepan que con el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop radio Van para atrás En Twitter Y van a encontrar También las imágenes Bueno ¿Con cuál abrimos Esta? No sé si elegiste Entiendo que por el tiempo De radio Una elección Random Sí Totalmente Yo creo que hoy vamos a empezar Con dos o tres Según el tiempo que nos dé Y después vamos a seguir Contando Vamos a empezar Con una que es Una de las más antiguas Que hay en este tipo de arte Que es una imagen Del siglo XII O sea Estamos hablando Del año 1100 Bien Que es una imagen Que está en unos manuscritos franceses Que se llaman Anales Laurincenses Y en esta imagen Que no sé si la estás viendo ahora Es sobre el sitio De un castillo Que es el castillo De Sintiburg En el año 776 Y que tiene de particular Esta imagen Que tiene de extraña Esta imagen ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque en realidad Lo que vemos es Dos imágenes Sobre los caballeros Que están Tomando El templo Y tienen dos imágenes Que parecen estar Volando Arriba de sus ¿No? Que alguno podría llegar A decir en algún punto Bueno Podríamos estar hablando Del sol y la luna Por ejemplo ¿No? Si Pero El relato cuenta Que cuando vieron Estas imágenes Aparecer Ellos lo tomaron Como una señal divina Y dejaron El sitio Al castillo O sea No estamos hablando Del sol y la luna Y si vemos Los dibujos Que son realmente Muy sorprendentes Son bastante distintos ¿No? Uno Tiene como si fuese Una estrella O un sol Pero con una especie De platillo En el centro Y el otro Es como una nave Espacial Directamente Hasta incluso Tiene como el dibujito De la estela Que deja El movimiento ¿No? Exactamente 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 Y vemos que Los protagonistas De la escena Están sorprendidos Están como sorprendidos También Exactamente Un poco lo que nos pasa hoy Cuando nos encontramos Ante algo Que no tenemos Idea que es Claro Y a día de hoy No se puede Digamos Está bien Si lo quieren Relativizar Lo relativizan Pero realmente Es muy fuerte Y son muy impactantes Los dibujos Que insisto Están en Twitter Vayan ahora Con el numeral De 2024 Pop Radio Para verlos En tiempo real Jorge Exactamente Para mí Justamente Iba a decir Esto mismo Que estás diciendo vos Estamos hablando De imágenes Que sorprenden Son extraterrestres No tenemos idea Son ovnis En el sentido Que había objetos Volando Que no sabíamos Que son Y que seguramente El autor De la pintura Se habrá encontrado Viendo esto En el cielo Y por eso Lo plasmó Pensemos Que estamos hablando De épocas Que no había teléfonos Que no había Cámaras fotográficas Ni de video Solamente había artistas Que plasmaban La realidad Y estos artistas Cuando contaban algo Estaban contando Lo que veían Entonces ¿Por qué sacan De contexto Estos objetos Si no los veían? Claro Viren la foto Y comenten también Numeral de 20 A 24 Pop Radio ¿Tenés otra? Tengo otra Que se llama La crucifixión Hay muchas crucifixiones Que es Cristo en la cruz En el momento De Que lo cuelgan Y lo dejan ahí Para que finalmente Muera Después de que Le clavan La lanza Y todo lo que Sabemos que ocurre Pero Hay varios elementos O varios momentos Que llama la atención En donde se ven Objetos extraños En el cielo Cada uno Puede interpretar Lo que quiera Estos objetos Esta primera imagen Que vamos a hablar Que vamos a ver Es del año 1350 Aproximadamente Y está En un monasterio En Kosovo Esta imagen La voy a subir Antes que nada Para poder Ir viéndola Entre todos Esto siempre es en tiempo real Y de manera un poco lenta Si ves Avisame si ya la estás viendo Si la estoy viendo Mirá arriba A la izquierda Y a la derecha Bueno Cristo crucificado Le cuento a la gente Antes que la vean ustedes Cristo crucificado Algunos ángeles En el cielo Y Tanto a la izquierda Como a la derecha De la imagen Lo que se ve Parecieran Dos naves espaciales Tripuladas O dos cohetes No sé Porque hasta incluso Me da más la impresión De ser Este Un cohete Con una persona Adentro ¿No Jorge? Es muy Hay una persona Adentro Que está haciendo Algo Ahí adentro Acá otra vez La interpretación Que dan Ciertos autores Dicen No Son el sol Y la luna Pero porque hay personas Manejando el sol Y la luna Claro Y porque El artista Quiso que viéramos El interior Porque si no Lo hubiera hecho Cerrado Nos está mostrando Lo que hay adentro Claro Exactamente Son dos objetos Que parecen estar viajando Como si fuera Perdóname Como si fuera Un vidrio Como si fuera Para que se imaginen Ustedes La El parabrisas De un avión De una nave Hay una que Sí Que yo te voy a decir Es parecida A la nave Del dibujito Este ¿Cómo se llamaba? La familia Esta que vivía En el futuro Los supersónicos Sí Es exactamente igual El que está a la derecha Claro Hasta parece ser de metal El otro Si querés Es como más Incandescente Este Pero si vos amplías Que vamos a poner También las ampliaciones Adentro tenés Dos personas Sí Es muy chocante El contraste De los momentos Históricos ¿No? Claro Y aparte A ver Analicemos la imagen Está Todo lo que ocurre En la tierra Está en los ángeles O sea Está toda la imagen Religiosa Tal cual está Plasmada Y no hay ningún otro Elemento natural En donde Haya un ser humano Adentro Para decir Bueno Hay una montaña Donde tenemos Un ser humano Adentro O hay un lago No Solamente en el sol Y la luna Si son el sol Y la luna Están pilotadas Por estos Humanos Porque aparte Son humanos O por lo menos Son parecidos A seres humanos La foto La subimos Ya mismo Con el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Comenten ustedes También por favor Y den sus testimonios Sus comentarios En un audio Al 11 27 84 1073 Al whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Tercera imagen Jorge La Madonna La Madonna De San Giovannino Se cree que se hizo Entre el 1450 Y 1460 No está claro Quién es el autor De esta pintura Se disputa Entre Tres o cuatro Pintores Famosos De la época Es la Virgen María Junto a Juan el Bautista Y Jesús Y Jesús Que hasta aquí Es una imagen clásica Conocida De todas las obras Religiosas Muy linda Con colores Muy típicos De este momento Histórico Pero Si ustedes miran Detrás de la cabeza De la Virgen María El autor Volvió a plasmar Algo Que realmente Es Muy Muy extraño Si se ve Detrás Una nave Volando No sé si Es una nave Espacial Un Este Un Zepelin Parece también ¿No? Si Aparte tiene como Rayitas Este Eh Distintas Distintos elementos Que Que O sea Te das cuenta Que el autor Le tardó Mucho tiempo En hacer ese objeto Que casi parece Casual Atrás de Del brazo De la Virgen Si Es muy fuerte Detalle Y el detalle Más interesante Que más sorprende Que la primera imagen Que puse No se ve Porque justamente Hay una ampliación Es que detrás De la Virgen Hay alguien Que parece un pastor Que está mirando Este objeto Si Nos da todo Para que nosotros También lo miremos ¿No? Exactamente O sea Hay un avistamiento De algo Y hay una persona Mirándolo Dios ¿Qué nos están diciendo? Pintura de 1400 1450 ¿Qué estaban viendo En el cielo De 1450 De 1100 De 1200 De 1300 ¿Por qué Están Estas imágenes Tan extrañas Asociadas A estas pinturas Que nunca son Elementos principales Vamos a ver Que hay un montón más Pero siempre son elementos Que están alrededor Como si alguien Nos estuviese dejando Un mensaje O tal vez algo Que era normal Ver en el cielo Y ahora tengo un detalle Más para analizar Un siguiente Vos fijate Que las imágenes Que elegí Son objetos Que al día de hoy Mucha gente Los describe así Claro O sea que no cambiaron En el tiempo Por ejemplo El último El de la Madonna De San Giovannino ¿No es muy parecido Al OVNI Y TICTAC Desclasificado Por el Pentágono? Si Es verdad Este Hasta los detalles Tiene Hasta los detalles Le digo A la gente Que están manejando Que están en los autos Quédense tranquilos Que cuando puedan parar O lleguen a su casa Van a Twitter Numeral De 20 A 24 Pop Radio Ponen imágenes Y van a ver Todo esto Que está subiendo Jorge Es sorprendente ¿Viste? Y el segundo Que vimos El de la crucifixión Decime Hay un montón De relatos Que yo no los he tocado Nunca Seguramente Alguien habrá hablado En el programa En algún momento Sobre las historias De pleyadianos De estos seres Rubios Altos Del comando Airstar Por ejemplo Y yo He tenido muchos relatos En primera persona De gente que ha visto O dice haber visto Algunos objetos volando Y ve estas figuras Por enormes ventanales Que tendrían Estas naves Relativamente pequeñas Te digo Es tremendo Yo te voy a proponer algo Se me ocurrió una idea A ver qué te parece A ver Vamos hasta acá Hoy aquí En vivo en pop Y te propongo Este viernes a la noche Ya madrugada de sábado ¿Podemos hablar también De esto en la tele En Canal 26 En la trasnoche del 26? Pero como no ¿Te animás a hacer A hacer otro podio? Si querés este mismo Para que la gente Que nos escucha Lo pueda ver O buscamos otras imágenes Porque el tema Da también Para poder verlo ¿No? Tengo 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 guardadas Muchísimas Muchísimas Porque ya lo preparamos Varias veces Para varios lados Y de hecho Lo preparé Para hablar En alienígenas ancestrales Así que tengo Muchísimas Bueno Oime ¿Vos estas imágenes También las podés subir A tu Instagram Como historias? Sí Las puedo subir Sí ¿Cómo no? Bueno ¿Cómo te seguimos En Instagram Para ir a buscarlas Todos los que están Escuchando? En Instagram Me siguen Como Arroba Jorge Luis S Oficial Arroba Jorge Luis S Oficial Y ahora voy a subir Las tres Con esta pequeña Descripción De cada una De las tres Imágenes Y ustedes Con comentarios En audio Para la próxima Semana Aquí al Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Tu mensaje Para Subdorf 11 27 84 10 0 7 3 Jorge Como siempre Gracias por estar Con nosotros En la noche Paranormal Gracias por este Material Nos vemos el viernes En la tele Y la semana que viene Acá en la pop Exactamente Nos estamos viendo El viernes Y seguimos el miércoles Desentrañando Las imágenes Antiguas Y tratando de ver Si hay un mensaje Detrás de todo esto Jorge Te mando un abrazo Grande Saludos para todos Un abrazo enorme Chau chau Jorge Luis Doctor Fe en vivo En la noche Pop Especial Paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 Hola Héctor Buenas noches Hoy te voy a contar Una historia Que me pasó Cuando yo tenía Cinco años En la Que aparecieron Todos 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 los personajes Horribles Bueno yo estaba En la casa De mi abuela Durmiendo Al lado de la puerta En el comedor Ya que No Me tuve que dormir En un conchón Con la luz apagada Escuché como Un oído Como unos litos Unos litos Me Me Reasusté Como Alguien que Caminaba Escuché un montón De oídos Hasta que No soporté Más los oídos Me fui a fijar En la puerta Y encontré A todos los personajes Más que miraba Me encontraba Personajes Arriba En todos lados De la puerta Bueno Buenas Noche Héctor Chao Gracias a todos los chicos Que también nos escuchan 11 27 84 1073 En la palabra vivo Al 11 27 84 1073 O llamás directamente O envías un audio O escribís tu historia Por teléfono Bajá la radio Por favor ¿Quién habla? Buenas noches Hola que tal Buenas noches ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Pablo Hola Pablo Bienvenido Te escuchamos Loco Escuchamos tu historia Si voy a contar Una historia Yo soy Policía Estoy recorriendo Las calles Bueno Un día se me acerca Una femenina En la calle En el cual me refiere Y ver si lograba Y ver si lograba dar Con la niña Después Veo a una señora Con una chica Y me dice Eso me parece que Bueno me acerco Me aproximo Al lugar Y Le tomo los datos Y todo Y cuando vuelvo Al móvil Al patrullero La señora La señora desapareció La verdad que No puedo creer Desde Mis años de carrera En policía Lo que me pasó No puedo explicarlo No tenía explicación Se esfumó Si Si La verdad que Desapareció Y me quedé atónito Del lado Y con mi compañero Nos preguntábamos Porque bajamos Los dos Y no No encontramos Respuestas Y a nuestro superior Y no sabíamos Que decirle Gracias Gracias por compartirla Loco Un abrazo grande Gracias Compartilo con tus compañeros Que pongan la popa En la noche Un abrazo Chau chau Compartan ustedes también 11 27 84 1073 Historias De terror Real Héctor Mi historia es la siguiente Hace unos años Yo me voy a dormir Era verano Alrededor de las 9 de la noche Solo me tapé con las sábanas Hace unos años Dice Estaba allí Quiero dejar en claro Que nunca tomo alcohol A los pocos minutos De acostarme Sentí que alguien Se me acostaba al lado Te juro Tremendo miedo En ese momento Mi cuerpo saltó de la cama Se me salía el corazón Del pecho Nunca más Me animé a estar solo En esa habitación La historia es real Héctor Héctor Esta es una de mis historias En mi adolescencia Íbamos todos los veranos A Salta Una noche Nos juntamos en la casa Hay un árbol Que atravesaba un río Había unas leñas encendidas En la playa No es una broma No es una broma Viste Cuando uno era pibe Se quedaba hasta tarde Así boludeando Bueno Estábamos yendo con mi primo Una parte que todo descampado Y para el fondo Era como que el barrio Terminaba ahí Explico El barrio terminaba ahí Y del otro lado Era todo campo Yendo para aquel lado Estamos yendo Y te juro Para atrás Al fondo Vino al fondo El campo Que era todo campo Que eran varios kilómetros Esto es el límite Entre más o menos Castillo Y lo que sería Catán La Ferrere Viste Todo un campo grande Que hay Que todavía Es más chico Pero todavía está Bueno Y ahí empezamos a ver Una luz grande Un círculo así Que empezaba a subir A subir lento Y de repente Bajó O sea Empezó a subir Y con mi primo Le digo Mirá 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 Yochil Le decía Mi primo Mirá Yochil Y los dos vimos La luz empezaba a subir Así lentamente Subía para arriba Una luz gigante Como si fuera la luna Viste Así pero subía Y hicimos así Mirábamos Y simplemente Empezó a bajar De la misma forma Empezó a subir Y empezó a bajar Como diciendo No hay alguien Mejor me bajo Y de verdad Esto pasó así Y hasta el día de hoy Que para mí Que era un ovni Yo le decía A mi primo Y mi primo me decía No boludo Mejor ni hablemos de esto Vámonos Después contamos Nadie nos creía Pero esto es lo que nos pasó Gracias por compartir Sus historias ¿Quién habla en vivo? Buenas noches Hola Héctor Sí ¿Cómo te llamas? Me llamo Damián ¿Cómo andas Héctor? Bien Damián querido Te escuchamos loco Escuchamos tu historia Bueno Mira tengo Para contarte varias Pero vamos a arrancar Con la primera Dale Hace como 10-11 años atrás Yo estaba de novio Con una chica De acá Del barrio Y vivía La chica esta En el piso En el primer piso Tenía dos pisos La casa La casa de arriba Donde vivía Estaba Estaba deshabitada Entonces yo Para poder quedarme Me dejaban quedarme Que me quede En la casa deshabitada Y ella de noche A veces iba Iba como quien dice A visitarme Pasó una noche Que estaba ahí Acostado 4-5 de la mañana Y escucho que se abre La puerta de la calle De la casa Bueno Se abre la otra puerta Que daba otra pieza Se abre la puerta De la pieza En eso yo Siento como que Abren la cama Y se acuestan O se arrodillan En la cama Entonces me doy vuelta Me doy vuelta Porque pensé Que era mi novia Y no había nadie Dios No No había nadie Y encima En esa casa Era común No sé Vos te acostabas Vestido Y te despertabas Con no sé Con el La ropa interior Abajo De la rodilla Bueno Y cosas así Cosas rarísimas Che, gracias loco Por compartir Sé que tenés más Gracias a vos Héctor Contale a todos Tus compañeros Que volvió la noche Paranormal Por favor Sí, obvio Obvio Gracias Un abrazo Gracias Héctor Chau chau Estamos en vivo 11 27 84 1073 En Twitter Otro libro paranormal ¿Por qué te lo mereces vos? Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Descomprimimos y seguimos No se vayan Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101 5 La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 Mandanos tu historia Por whatsapp 11 27 84 1073 Quien habla Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo te llamas? Marcelo de Burlinga Hola Marcelo Te escuchamos Escuchamos tu historia Mirá Te voy a contar la historia De uno Que no se reflejaba En un espejo A ver Si Esto Transcurre En el año 2006 Aproximadamente Esto es Ahí en capital En Beiró López de Vega Yo trabajaba en un local En esa época Local de informática Todas las mañanas 9 y cuarto 9 y 20 Yo estacionaba La camioneta En una esquina Aledaña Al lugar Y siempre había Dos tipos Conversando Uno Vestido normal Y el otro Vestido con Sobre todo Un traje Y esto Dos o tres veces Por semana Los encontraba Ahí En esa esquina Donde yo estacionaba Un día Voy estacionando Y vi uno solo Por el espejo De la camioneta Daba marcha atrás Había un solo tipo El espejo De la camioneta Es amplio Pero Se veía uno Dije bueno El otro no debe estar Me pareció Normal Cuando me bajó Estaba al lado de él Conversando No era un momento Y nos quedamos mirando Como si hubiera Descubierto algo Que no tenía que ver Miré por el vidrio Hay una peluquería Y en el vidrio De la peluquería Tampoco se reflejaba O sea Seguimos mirando Fijamente Hasta que bueno Obviamente me fui La situación era muy rara La cuestión Que pasaron los años Nunca más los volví a ver En esa esquina Que bárbaro O sea Es de película Lo que contás Es Es increíble Viste cuando te dicen Vampiro Un gozo No No puede ser Pero ese día Aparte La situación Cuando me bajé Y nos quedamos mirando Era como que Reaccionó de una forma Que no esperaba Claro Che Gracias por compartirlo No Por favor Te mando un abrazo Hasta luego Chau chau Igual Cuenten sus historias Si querés salir al aire en vivo Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Palabra vivo Al 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Dayana Les quería contar mi historia Hace 7 años Falleció mi cuñado Tardaron como 3 días En traer el cuerpo De lo de mi suegra Lo trajeron Estaba cambiando Mi nena Era chiquita Estaba con mi sobrina Y las dos Escuchamos clarito Que una voz dijo Ya llegué Salimos corriendo Para afuera Y justo vimos Como lo traían La historia es Real Y era la voz De mi cuñado Buenas noches Héctor Soy estrella De Villa Urquiza En 2019 Estaba en la habitación De mi mamá Era una noche De enero A las 3 am Tenía el velador Encendido Con la iluminación Un poco tenue Estaba tejiendo De repente Escucho un estruendo Desde la cocina Eran unas ollas Cayendo desde la alacena Le dije a mi mamá Pero estaba dormida Y respondía sin ganas Yo bajé las escaleras Rápidamente Para ver que era lo que sucedía A pesar del miedo Pero no estaban Las ollas tiradas Fui de nuevo A la habitación De mi mamá Para poder dormir Pero cuando estaba Por apagar el velador Escucho una cajita De música Viniendo desde El ropero De mi mamá La cajita de música Se la regaló Mi papá A mi mamá Cuando eran novios Él Falleció En 2010 El problema Es que la cajita De música No funcionaba Hacía tiempo Estaba rota Pero sin embargo Pude escuchar lentamente Los acordes De para Elisa Mi historia Es Real Héctor Los escucho Desde hace 3 años Nunca mandé mensajes Pero hoy Hace un momento Mientras resumo Para la facultad Como siempre Tuve un déjà vu Donde los escuchaba Por la radio Reloco Recuerdo haber vivido Esto En otra oportunidad Recuerden Que me pueden Seguir en Instagram En arroba Héctorlocutorok Metete ahora En mi cuenta De Instagram Seguime Arroba Héctorlocutorok Hay un video El video Del fantasma En la terraza Del fallecido Una sombra negra Que se cruza En la terraza De un hombre Que vive al lado De otro Que había fallecido La noche anterior Y dice él Que lo que se ve Es el alma El espíritu Del fallecido El video Está en mi Instagram En arroba Héctorlocutorok Te metes ahora En vivo En arroba Héctorlocutorok Seguime en Instagram Dale like Al video Comentalo Aunque sea con un emoji Y por favor Compartí el video Vas al avioncito A la flechita Compartí el video En tus historias Puedes poner Yo escucho A Arroba Héctorlocutorok En Arroba Pop Radio 101 5 Compartí el video De mi feed A tus historias De Instagram También me ayudas Un montón Si comentas El video Arrobando A tus amigos Fanáticos O fanáticas Del fenómeno Paranormal En Instagram Arroba Héctorlocutorok ¿Quién habla en vivo? Buenas noches ¿Estás ahí? Hola ¿Cómo te llamás? Hola ¿Qué tal? Héctor Damián Hola Damián Te escuchamos Loco Escuchamos la historia Soy Chafer de transporte público El recorrido Es de Pilar Puente Saavedra Y bueno Iba por un recorrido Y Veo un accidente ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, perfecto Veo Veo un accidente Un camión Atropello Un muchacho Con una moto El cuerpo Estaba tapado ya Entonces Bueno Me hago la señal De la cruz Paso Al otro día Paso De vuelta Por el mismo lugar Y ya venían Dos pasajeras Sentadas a mi derecha Y le digo Porque Conversábamos Yo con la señora Le digo Miren Le digo Ahí donde está esa mancha Le digo Ayer hubo un accidente Y yo había girado el cuerpo A la derecha Para al lado de la sienda Y ellas ponen En cara de asustadas Y yo veo algo acá Arriba del torpedo Una sombra negra La veo Y le digo Ustedes ¿Vieron lo mismo que yo vi? Sí Me dice Ahí adelante El tuyo Se movió algo Bueno Me hice la señal de la cruz Porque soy creyente Me hice la señal de la cruz Le digo Debes ser el alma del muchacho Que pa' descanse Le digo Sigo Sigo con el recorrido mío Paro en camino real Porque tenía ganas de ir al baño Y al lado está el cementerio De Bulogna Entonces Entro al baño Dejo la puerta entreberta El espejo Lo tengo a mi mano derecha Veo la puerta O sea Por donde yo entro Veo Bueno Salgo Me acomodo el pantalón Y Cuando subo al colectivo Las dos señoras Una cara de espanto Una terrible cara de espanto Y yo le digo ¿Qué pasó? Me señalan para atrás Y me dicen ¿No vas a esperar al hombre Que te bajó atrás tuyo? Y le dije No Atrás mío no bajó nadie Le digo Me hice de vuelta La señal de la cruz Le digo Seguramente debe ser El alma de esa persona Que viene a descansar al cementerio Y Y bueno Tengo la piel de vacina ahora La verdad que es Una historia que El cementerio fue seguramente Héctor Che Gracias por compartirla con nosotros Me imagino las cosas que ves de noche ¿No? No De todo Hay más historia que Uy me asustó el timbre Te cagaste todo Te mando un abrazo Un abrazo Chau 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 Estamos en vivo Que cagazo Está hablando con nosotros Y le tocan el timbre Está mal Y está solo el auto Está solo Me muero Ay 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 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Soy Tomás Agustín De Gualeguay Entre Ríos Te cuento lo que me pasó Una noche estaba durmiendo Con mi pareja Me levanté Y vi a una bruja horrenda Mirándome fijamente Pegué un salto de la cama Me agarraba de todos lados Mi pareja no entendía nada Y al otro día Cuando le conté Ella me dijo Que hacía unos años Le había pasado lo mismo Cuando era pequeña Nuestra historia Es real Héctor Soy Chiro de Canning Esaiza Te cuento mi historia Una de las tantas paranormales Resulta que hace muchos años Yo tendría nueve años Me encontraba con mi hermanastra Solos en mi casa Ella era mucho mayor que yo Y me contaba historias de terror Que siempre me gustaron Y después de un rato Nos pusimos a jugar Al tatetí Al ahorcado Dejamos las lapiceras De colores Sobre la mesa de luz Color verde Azul Negra Y roja La cosa es que Nos quedamos dormidos Y empezamos a sentir Pisadas y corridas Alrededor de la cama Ya que de ambos laterales Teníamos pasillos Sobre la medianera De alambre En eso que me dormí Me despertó un fuerte tirón de pelo La desperté a ella Diciéndole que no me hiciera eso Y me dijo que ella no fue Al rato le pasó lo mismo a ella Y yo no era Porque estaba dormido Al despertarnos Ella se encontraba Toda escrita Con las lapiceras que dejamos Pensó que había sido yo Se fue a limpiar Y se observa Que debajo de su ropa También estaba toda escrita Con símbolos y números La verdad No recuerdo que decían No le dimos importancia Al poco tiempo Ella iba con su marido En el auto Pincharon una rueda Sobre ruta 4 Y un camión Los pasó por arriba Saltándose las otras 3 personas Y ella Fue la única que falleció La radio es muy buena Me acompañan todas las noches En seguridad Gracias por estar ahí Qué fuerte esta historia, ¿no? 11-27-84-1073 Historias reales ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Sí, buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamás? Roberto, Roberto Soy de La Treyu Corrientes Hola Roberto Te escuchamos Desde Corrientes Escuchamos tu historia Sí, te cuento Bueno, estaba en Buenos Aires En Zárate Y estaba haciendo veo Quería ir a ver mi familia Y bueno, para una empresa Un colectivo Una empresa conocida No había sido el nombre Y me dice el chofer ¿De dónde vas? A Corrientes Le digo ¿De qué vas? Sí, dale, dale Subí, subí Vamos tomando mate Dale Bueno, pasamos Pasamos lo que es Guaychú, Colón Llegando a A Chajarí Había una chica Haciendo veo Me dice ¿La subimos? Y sí Le digo Vamos Si no tenía gramos La subimos Le preguntamos Le digo ¿Dónde vas? Me dice Me voy para el Chaco Bueno, subí Me dice Tengo un problema Tuvo un accidente recién Acá a unos Pocos kilómetros En un paraje Y mi marido Está muy mal Y necesito ir A una caminera La más cercana Que pueda Dale Dale, listo Vamos, vamos Te llevamos Pasamos lo que es Llegamos a Chajarí Había una caminera Bueno Le digo Al chofer Le digo Che, le voy a despertar Le voy a despertar A la mina Que ya tenemos Una caminera Bueno Me subo Le dijimos Anteriormente Como va a tener El asiento atrás En el último Que va vacío Y te llamamos Cuando lleguemos Bueno Me subo Voy Todos dormían Todos los pasajeros Dormían Y voy en el último asiento ¿Y qué pasaba, Héctor? ¿Qué pasaba? No estaba La mina ¿Desapareció? ¿Desapareció? Ay, Dios santo Me da calor frío Sí, a mí también Me dio posta No, porque acá No estamos hablando De películas Ni de series de Netflix Esto es La vida real Vida real Era una mina Vestía de rock Era un alma penando ¿Viste? Y nada Le digo Que yo que es azul Soy morocho Que es azul Vuelvo Le digo al chofer Si es flaco Le digo No está la pena En el fondo ¿Cómo que no? Boludo Me está cargando Puso al costado Al colectivo Baliza Y no El jendarme Pasó esto Y esto Y esto Y esto Obviamente El jendarme No creyó Subió recién Estaba todo sangrado Una parte del brazo Y quería una ambulancia Porque tuvo un accidente Y el jendarme Me dijo Ah, sí Ya tenemos La historia Es la misma mina Es un alma penando Así que Nosotros muchachos Estamos acostumbrados Así que Papá que ustedes Recién pasan esto Aquí Estamos rasos Así que Imaginate Que como Estamos hasta corriendo Dios mío Gracias loquito Por estar con nosotros Te pido un favor Le contás a todos tus amigos Que compañeros Que escuchan la pop De 20 a 24 Por favor Le mandé a todos Gracias Viraliza a todos Gracias Te mando un abrazo Vale Igualmente Chau chau Quédense con nosotros Estamos completamente en vivo Mauro Campaniolo Sos el encargado De elegirte alguna canción Si querés Para musicalizar Campaniolo Ediva Benko Musicalizar la radio Y sobre el material Que pone Ediva Benko Mauro Campaniolo Es como el pescamagic Tira la caña Y toma ahí alguna canción Para descomprimir Ya volvemos Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Y hoy te adelantamos Los fantasmas Que rondan Los parques de Disney Hay muchas historias Documentos Videos Fotos Que muestran Figuras espectrales Hay un pasajero Fantasma En particular Desde hace años Se cuenta la historia De un pasajero Fantasma Que se sienta Junto a los visitantes Que suben solos Al carrito Recordar Que hay espacio En el asiento Para dos personas En cada fila Este pasajero Sube con voz Al inicio del juego Y desaparece Y desaparece Un ratito Antes de que Finalice El recorrido Esto está documentado En el sitio web Ranker Se ha dicho Además Que es el espíritu De un turista Que murió Ahí en ese juego En la década De los 70 Y lo han Visualizado Como un hombre Alto Con cabello Largo En una grabación De seguridad Se distingue Una silueta Luminosa Caminando A lo largo De un sendero También Existe otra versión Que habla Del mismísimo Walt Disney Que es él El que aparece En estos videos Y si no es Walt Disney Es su hermano Menor Roy Entre las figuras Espectrales Que ven También Quienes trabajan Allí en los parques Hablan De la mujer De blanco Obviamente Estas tierras No No siempre Tuvieron un parque Temático Claramente No nacieron Con un parque De diversiones Una leyenda Cuenta Que en Disneyland Aparece Una misteriosa Mujer vestida De blanco En ropa Que en vestuario Que parece De principios Del siglo pasado Ella camina A lo largo Del Main Street La zona Del parque Que curiosamente Simula Además La calle principal De un pueblito Estadounidense Tradicional De época Pueden verse Inclusive Tiendas Dentro de este Pueblito Allí retratado En uno De los parques De Disney Hay una De las primeras Atracciones Que es Como una especie De montaña rusa En el parque Además Es la primera Montaña rusa Con pista Totalmente Tubular Bueno Que pasó En 1984 Fue un lugar De tragedia Dolly Young Una visitante Una turista Soltó su cinturón Para ayudar A un nene Que estaba ahí Con ella En el mismo trineo Pero al pararse Se golpeó La cabeza Con la estructura Esto provoca Que Dolly Se caiga A la pista Y sea arrollada Por el siguiente Vehículo Que venía detrás La zona Del juego Donde la mujer Falleció Fue bautizada Entonces Con su nombre De manera No oficial Por los trabajadores De alguna manera De recordar A Dolly Young Que perdió La vida En ese momento Por salvar A este nene Que había quedado Atrapado Ante una situación De peligro Muchos han reportado Verla Allí Recorriendo La pista Disco Debbie Bueno Que contarles Así le llaman Los trabajadores Y huéspedes Frecuentes A otro De los fantasmas Que aparece En Space Mountain Bueno Ha sido vista Por muchísimas Personas Inclusive Describen Un espíritu De color verde Como si En realidad Formara parte De efectos Fluorescentes Del juego Es como una figura Que forma Parte del juego Pero claramente No lo es Se dice Que podría Tratarse De una empleada Del parque Que murió En esa montaña A causa De un aneurisma Y hay otro Fantasma Más famoso Esta es la historia De fantasmas Más conocidas De los parques De Disney En Florida Y tiene lugar En la parte De piratas Del Caribe Bueno La historia Cuenta que un trabajador Llamado George Murió allí Durante la construcción De un juego Y muchos años Después parece Que George Aparece 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 Constantemente En el juego Según un usuario De otra web Reddit Los empleados Acostumbran a decir Buenos días George Al abrir el juego Y hasta mañana George Al cerrar el juego Así te cuento Y vamos terminando Esta historia De fantasmas Que rodean Los parques De Disney Hay sucesos Que no podés Explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Y ustedes Escuchan a ustedes mismos Con sus historias Al 11 27 84 1073 Si querés hablar en vivo Escribí ya la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Si querés ayudarnos Descargate la foto Del perfil Del WhatsApp Paranormal Primero agendanos 11 27 84 1073 Bajate la foto Del perfil Ponela de estado En tu WhatsApp Y reenvía Esa foto A todos tus contactos Y tus grupos de WhatsApp Pediles a ellos Que hagan lo mismo Por favor Reenviá vos también Esta foto Que todo el mundo Sepa que la noche Es de pop Que de 20 a 24 Se escucha pop radio ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Te habla Federico Hola Federico Te escuchamos loco Escuchamos tu historia ¿Cómo te va? Mirá Yo soy camionero Este Hubo un tiempo Estuve laburando En una empresa Que tirábamos Llegábamos basura Al Cianse Sí Y ahí hay una parte Ahí en el Cianse En la descarga Que estaba Se encuentra ahí En el camino a Buenaire Hay una parte Que es una montaña Vos empezás a subir La montaña Y siempre Que llegaba a esa parte Se me parecía Algo al costado Era como una Una sombra blanca Este Era muy raro Era muy raro Muy muy raro ¿Llegaba a tener forma humana Eso que se te parecía? Sí Llegaba a tener forma humana Hablando con mis compañeros Este Uno de ellos Sebastián También lo vio Ah bueno Y bueno Después hablando En la empresa Uno con el otro Uno con el otro Uno con el otro Sí Ya unos cuantos Lo vimos Este Y le pusimos apodo Le pusimos un apodo Porque siempre le pasamos Está por el mismo lugar Siempre está por el mismo lugar Gracias loco Por estar con nosotros Dale Gracias a vos ¿Cómo le pusieron? Le pusimos Centavito Ajá Porque siempre aparece ahí Siempre aparece ahí Siempre está en el mismo lugar Gracias Che Te mando un abrazo Dale Un abrazo Gracias por estar Estas noches Te puedo pedir Por favor Le podés reenviar A todos tus contactos A tus compañeros Que estamos en vivo La fotito acá del Whatsapp Obvio Como no Un gusto Dale loco Te mando un abrazo Dale Chau 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 Estamos en vivo Pop115 ¿Por dónde nos escuchás? Por la Pop115 ¿Estás en alguna repetidora Del interior? Atención Las repetidoras de Pop Que nos están retransmitiendo En vivo También me gustaría Que alguno de los directores De la radio De los operadores De las repetidoras de Pop Hagan un video En su cabina de operación Si vos estás ahora En la cabina De control De la repetidora de Pop En algún lugar del interior Y querés hacer un videito Ahí Héctor Así te escuchamos En la repetidora de Pop De No sé La provincia en la que estés Mándame el video Al Whatsapp Paranormal Al 11 27841073 También queremos verte a vos Que sos Pop Radio En el interior Si nos estás escuchando En la web www.radiopop.fm Hola Héctor Buenas noches Esta historia es real Soy personal policial Y como se sabe Muchos de nosotros Son de religión Yo soy cristiano Una noche me junto Con unos compañeros A las 8 de la noche Un rato antes de entrar A mi servicio adicional A las 22 Y en esa reunión Éramos 6 compañeros Los 6 eran de religión Uno de ellos Le pide a mi compañera Si le tira las cartas Ella le dice que sí Era May Le tira las cartas Cuando mi compañera Se va del comedor Donde estábamos Y una vez que vuelve A entrar al comedor Era otra persona Era una mujer Con un sombrero Con un vestido azul Le da la mano Mis compañeros me dicen Dale un beso en la mano Yo no entendía Que sucedía Es cuando ella manifiesta No No vine por vos Vine por él Y me apunta Yo no sabía qué hacer Me mira y me dice La duda que tenés Dando vueltas Ya no tiene más vueltas Ustedes tienen un solo filio Queriendome decir Que tengo un solo hijo Y era mi duda Porque yo temía En ese momento Luego me dice Muchas cosas Que me dejaron Con la boca abierta Y me dice Yo te voy a proteger Y cuidar Me voy de la casa Cuando llego a mi trabajo Me subo al móvil Saludo a mi compañero Y continuamos la guardia A eso de las 2 de la mañana Me duermo 10 minutos Cuando me levanto Mi compañero estaba asustado Y preocupado Le pregunto ¿Qué pasó? Y me dice ¿No sabés lo que pasó? ¿Qué? Le digo ¿Chocaste? ¿Te quedaste dormido? Me dice No Atrás Estaba sentada Una señora De sombrero azul Describiendo a la persona Que había estado Conmigo antes Sé que esa entidad Me salvó Para que no muriera Mi historia es Real Gracias por estar ahí En vivo Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Héctor, buenas noches Me llamo Hernán Esto me sucedió Hace unos años Volvíamos con mi pareja Desde Mar del Plata A Buenos Aires Eran las 10 de la noche Cuando vemos una persona Caminando al costado De la ruta 2 Cuando lo tuvimos a la vista Era como un indigente Sucio Ropa rasgada Nos hace señas Como para que bajáramos La marcha Señalaba para abajo Del auto Nos asustamos un poco Seguimos aproximadamente 3 o 4 kilómetros Y de repente Explota una de las cubiertas Por poco Perdemos el control Al detenernos A cambiar la rueda Caminando Aparece el mismo hombre Pero como volviendo A la costa Se nos para Nos mira Solo se nos ocurrió Decirle gracias Se sonríe Y sigue caminando Era imposible Lo habíamos dejado 4 kilómetros atrás Y apareció Del otro lado ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿cómo te llamas? Carlos de Quilmes Carlos, te escucho Escucho tu historia Sí, mira Te cuento Yo soy vigilador Yo ahora estoy en la luz Y te cuento La semana pasada Te llamó un bombero Que te contó Que se le había Donde él Estaba trabajando Se prendió fuego El destacamiento De él Sí ¿Te acordás? Sí Bueno, yo trabajé De seguridad Ahí en donde Está el destacamiento Y trabajo De seguridad Porque ahora Es un bingo ¿Entendés? Estaba ahí Bueno Bueno Y la parte Donde está La sala ahora De bingo La sala ahora De bingo Es la parte Donde estaba La morgue De la seccional De los bomberos Ah Una vuelta Nos han mandado Me habían mandado A cerrar la sala De bingo Y me llaman Por el handy Y me dicen Mirá Cerrá la sala De bingo Y venite para acá Sacá la gente Que está ahí Con vos Y venite Bueno Le digo No, acá no tengo a nadie Sacá la gente No, no tengo a nadie Solo Bueno Bueno, listo Bajá Cerrá y bajá Bueno Me llaman a la gafisita Y me muestran el video Había Tres personas Al lado mío Tres personas Paradas Al lado mío Esperando Como que yo Para que yo baje Y había Tres personas más Sentadas En la sala de bingo Que no se veían Yo no la llegué a ver No la llegué a ver Y eso Y eso Pasa Pasa todavía Hoy Porque los policías Que hacen adicionar ahí No quieren entrar Tienen miedo Están horrorizados De entrar No quieren entrar Se escucha de todo En este llamado Mientras vos estás hablando Escucho unos ruidos Extranísimos ¿Estás con alguien vos? Sí No, estoy solo Yo también lo escuché Estás escuchando, ¿no? Sí, sí Así es Sacá la cortina, Mauro Pará, pará Sacá la cortina Se escucha horrible No, se escucha un quejido Sí ¿Lo escuchaste vos? Bueno Te cuento Una historia rápida ¿Lo estás escuchando vos? Sí, lo estoy escuchando ahora A ver Hola Me estoy callando Porque se Perdóname ¿Se escucha alguien? Una mujer quejándose Yo acá no tengo nada No es una broma tuya, ¿no, Carlos? No, no, no Te juro que estoy solo Estoy Estoy Tendiendo Porque estoy solo Estoy solo Además, yo la semana pasada Te mandé el video En el puesto que estoy Estoy solo ¿Se escucha? Sí, se escucha Pero se escucha también Algo de fondo Terrible Y se cortó la llamada Y se cortó también Eso que se oía Ay, 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 ay La noche pop paranormal Volvió con todo Ustedes también lo escucharon, ¿no? Esto no fue una grabación Ni nada, ¿eh? Se cortó, me dice Mauro 11-27-84-1073 Está Iván Cano Está el autor Villamorto Mirándose Con las manos levantadas Como diciendo No sabemos qué pasó Lo están llamando Y da ocupado ahora Bueno ¿Escucharon algo? 11-27-84-1073 Quiero escucharlos a ustedes Ahora en el WhatsApp de Pop El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073 Contame si vos también Escuchaste algo En Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Primer evento paranormal En esta vuelta pop Desde Bueno Esto en la madrugada Cuando estábamos con Diego Rojo Pasaba muy seguido Quiero decirles, ¿eh? Pero ahora volvió a pasar en el aire Y clarito Porque sacamos la cortina musical Para que notaran Que no es un efecto nuestro 11-27-84-1073 Se puso tensa la noche Descomprimimos y seguimos No se vayan Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101-5 Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101-5 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Nicolás Nicolás Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, mi historia Se resulta al año 2017 Septiembre de 2017 Fecha en la que fallece mi papá Bueno, él fallece en el cuarto de mi madre Bueno, una enfermedad que tenía ¿Hola? Sí, te estoy escuchando Este, sí Y bueno Desde ese momento Al tiempo Al año Más o menos dos años A los dos años, perdón La novia de mi hermano Nunca nos había pasado nada raro en mi casa Desde ese momento Y bueno Hace dos años La novia de mi hermano Estaba sentada en el comedor Y la puerta del cuarto de mi mamá Estaba como entreabierta Y estaban todas las luces apagadas Este Mi casa es un PH Que no tiene mucha iluminación Pero La poca luz que entra de día Más o menos algo ilumina Es Y bueno En esa poca iluminación que había Entre la puerta Ve la figura de un hombre Con un traje negro Que Bueno, es con el traje Que lo habíamos Lo habíamos enterrado a mi padre Digamos Este Y nada Ve la figura ahí Y nada Se asusta Y bueno Al tiempo Este A los meses Mi mamá ya había Conseguido Otra pareja Este Y este hombre Era un hombre deportista Salía a correr Todos los días Este Y bueno Y Una noche Durmió ahí En el cuarto Con mi madre Que a los días Este Salió a correr Que tocan el timbre Y salimos a ver Y no es nadie Pero O sea Un montón de veces No es que No creo que sean Chicos Que están jugando Porque Salí Y No sé Un par de metros A la puerta Y no hay nadie Rarísimo Rarísimo Che Gracias por contar Tu historia Dale Gracias Hasta luego Muy buena La radio Un abrazo grande Estamos en vivo 11 27 84 1073 Sus historias En primera persona Hola Héctor Es la primera vez Que te escucho en vivo Casualidad Estaba haciendo Shapping Les quiero contar Mi historia Me crié en casa De mis abuelos Después de que mis padres Se separaron Durante ese tiempo Conviví con algo paranormal En esa casa oscura Antigua de verdad Da miedo Hasta de día Sentía ruidos de noche Que se movían Las cosas de la cocina Como si alguien Se sentara a comer Se escuchaba claramente El ruido de cubiertos Y de la silla Como la arrastraban Mi abuelo Después de un tiempo Sufrió un accidente Y quedó inmóvil De la cintura para abajo Él aseguraba Que una mujer Lo visitaba por la noche Y se reía de él Dos veces Amaneció tirado En el suelo Algo imposible Porque no se podía mover Lloraba Y aseguraba Que esa mujer Lo tiraba al piso Al tiempo Mi abuelo falleció Después de dos años Mi abuela empezó A ver a la misma mujer Luego se enferma De un día para el otro De neumonía Y muere también A lo que me tuve Que ir de esa casa Después de grande Tenía sueños Con una mujer hermosa Soñaba que tenía relaciones Tanto que me despertaba Con el cuerpo sucio También sentía Que me ahogaban Que me asfixiaban Hoy escuché El programa De los sucubos Y se me llenaron Los ojos de lágrimas Porque es tal cual Lo que a mí me pasa Historia real Si quieren salir al aire Escriben la palabra Vivo Al 11 27 84 10 73 O me mandan Un audio de Whatsapp Al mismo número 11 27 84 10 73 O escribís tu historia Y yo la leo al aire Estás escuchando Pop 115 Contale a todo el mundo Que de 20 a 24 Escuchas Pop Radio De hecho en Twitter Usamos ese hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio ¿Querés llevarte el libro Paranormal? El libro de 20 historias Paranormales Escribime ¿Por qué te lo mereces vos? Héctor Quiero el libro ¿Por qué? Numeral De 20 a 24 Pop Radio Lorena Estás en vivo ¿Cómo te va? Lorena ¿Estás ahí? Hola Hola Sí, Lorena ¿Cómo te va? ¿Estás al aire? Susana Susana Perdóname Susana 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 ¿Sos vos? Estás en el aire Sí, Héctor Sabé que siempre te escucho Y bueno Dije En algún momento Quería contar Mi historia Esto me pasó a mí Soy de Jujuy Pero vivo hace 27 años acá ¿No? Buenos Aires Y resulta que mi mamá Este Trabajaba El ingenio le daba como un contrato Para el tiempo de la cosecha de caña Ella le daba la comida A la gente Que iba a trabajar con las maquinarias Para el ingenio Ledesma Y bueno Terminó la zafra En el pueblo donde nosotros vivimos En un pueblito chiquito Llamado El Talar Sí, sí Y la gente Este Que comía con ella Se fue sin pagar La comida Porque se habían ido Antes del cobro Y yo Y yo tuve que ir a la parte del Edesma Al departamento del Edesma Donde tiene La gente trabajando El ingenio Y bueno Y bueno Me pasó que fui Porque ahí Hay bastante Este Hay lugares donde el ingenio Le prepara Le prepara las viviendas Para los Para los empleados Porque va trasladando A medida que se hace La cosecha Y bueno Fui a varios lotes Le hice en lotes Hasta que fui a uno Que era el lote libertad Que queda sobre la ruta nacional En el 34 Y se me hizo tarde Se me hizo tarde Y me quedé varada Ahí enfrente De ese lote Y en un momento Pregunto a una gente Le digo A qué hora pasaba El último colectivo Me dice Que ya no pasaban más Los colectivos Y salí a la ruta Como para hacer Este Allá la gente Cuando no puede viajar A cedero Y de la nada Salió un auto negro De Leor Cañaveral Pero Iba pasando el auto Y frenó Y me llama por el nombre Pero como había una persona Que era de mi pueblo Que tenía el auto negro Este Yo me confundí Que era esa persona Cuando subo Era una persona Totalmente desconocida Que adentro de ese auto Era como el auto fantástico Era todo Con unas computadoras Y yo cuando lo miro Porque era tipo Once de la noche Lo miro Me sorprendo Entonces le digo Pensé que eras Una persona conocida Como me llamaste De el nombre Entonces me empieza A preguntarme Digo ¿Qué haces acá? Era una persona Vestida de todo negro Le digo Mira Claro Entré en miedo Y en pánico Que digo Saber que mi mamá Haga de comer A la gente Que es del ingenio Y la mayoría Se fue sin pagarle Y ella tiene Las cuentas Para pagar Y él me dice Tengo de la cosecha De Yo estoy en la cosecha Pero cuando lo miré No era una persona Que venía de la cosecha Porque estaba impecable Entonces yo Con desconfianza Empecé a mirar Porque hay muchos Caminos internos Y en un momento Me miran Y me dicen Bueno Escuchame una cosa No tengas miedo Porque no te voy a hacer nada Pero que esto Te sirva de lección Que nunca te tienes Que subir Con una extraña Te digo Te pido disculpas Pero no era mi intención Le digo Porque no tengo Que viajar Y no pensé Que eras Un desconocido Al contrario Pensé que era un conocido Pero a mí Lo que yo nunca Le pregunté Cómo él Sabía mi nombre Claro ¿Y quién era? Porque por como Describiste el auto Era algo extraño eso Era muy extraño Y lo que él Me empieza a preguntar ¿Quién eran las personas Que le debían A mi mamá? Entonces me dice Yo los conozco Porque ellos Están ahora En la cosecha Entonces me dice Bueno Decime a dónde Y yo como Como para Zafar Lo que dije Mira que mi tía Me está esperando Me está esperando En un puente Porque había que pasar Un puente Donde hay un río Y él me dice Bueno Decime a dónde Viene tu tía No, no Le digo Está acá Esperándome Déjame acá Me dice Bueno Te voy a llevar Pero esta vez Quiero que Te sirva de lección No subas más En ningún Auto Ni con ningún Desconocido Y me dice Bueno Ahora yo Me vuelvo a la cosecha Cuando lo miraba Te juro No lo sabes Yo te cuento Esto Y a mí se me pone La piel de gallina Porque Dije Ay Lo que me podría haber pasado Porque digo Bueno Esto es algo Para mí Fue algo Para no más Porque el tema Del ingenio Siempre la gente Dice Que el ingenio Tiene un dueño Hay gente Que ha desaparecido Sobre todo Gente que No tenía familiares Esto viene Como una historia Muy de Muchos años ¿No? Que la gente Desaparece Y que es el dueño Del ingenio Qué fuerte La historia A mí me vino Una historia Tipo hombres de negro Por como lo describiste Y sí Porque después Yo escuché Así comentarios No sé Yo no te puedo decir Yo hablo Por lo que yo viví La vivencia que tuve Y que La gente Ahí en Edema Comentaba Que había Un hombre Todo negro Con maletín Y que Un señor Terminó Estando loco Porque era un renicero Que le ofrecía Que la lleve A un campamento Que los campamentos Son kilómetros Son kilómetros Y kilómetros Medio El cañadero Y que le ofrecía Mucha plata Para que lo lleve A ese lugar Cuando no había gente Esos comentarios Hay Siempre hay mucha historia A la gente De Jujuy Pero esa vivencia La viví yo Y lo que me llamó La atención Que estaba tan impecable En un auto Tan Tan lleno de luces Como el auto Fantástico Adentro Me probó la puerta Y yo decía Ay Dios mío No sé si no me pasó nada Por cuestiones Que le pedí Tanto a Dios Pero después De mucho tiempo Después de contar A mi mamá Porque no te imaginás Lo que me lloré Cuando me bajé De ese auto Del miedo Que tuve Que me pase algo Y que decía Que se volvía A la cosecha Yo digo Allá La cosecha Es llenarse De carbonilla La gente Que trabaja A la cosecha Siempre anda sucia Por el tema De que queman La caña Y él estaba Impecable ¿Viste? Gracias por compartir Tu historia Te mando un beso grande Gracias Chau chau Qué historia fuerte Soy también Miércoles Y ahora viene La historia central Ya estoy listo Ya estoy lista Para la Historia central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Te invito a escribir Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Recuerden que esta historia Y todas Las pueden escuchar A mi canal de YouTube Héctor Locutor Seguime en YouTube Tocá la campana De notificaciones Es gratis Suscribite ya A mi canal de YouTube Héctor Locutor Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De El pueblo maldito En muchas ocasiones Se dice que la existencia De los fantasmas Es un tema debatible En general es apasionante Y se acepta que este tipo De energías Provienen de seres humanos Que alguna vez existieron Y que en muchas ocasiones Y que en muchas ocasiones Pueden traer daños A lo largo de la historia Ocurrieron muchos casos Que involucran Extrañas apariciones Fantasmales Y terminan en tragedia Y por eso les cuento Estos crímenes Cometidos por fantasmas En mi pueblo Vivo en un pueblo Del interior del país No puedo decirles cuál Porque de saberse Podría haber consecuencias Que no desearía que ocurriesen Aunque todos sabemos Que este pueblo está maldito Por tanta ánima suelta Puedo dar fe de todo esto Porque no solo ocurrió En mi familia Sino que también A otras familias del pueblo Y tengo conocimientos de esto Porque mi padre Es el único periodista del lugar Trabajando como corresponsal Para diarios de la provincia Y el resto del país Este fue Una vez Un próspero pueblo En donde literalmente El dinero brotaba de la tierra Porque la zona se encontraba Repleta de minerales De muy alta calidad Actualmente el pueblo Se encuentra casi abandonado Y no por causa De una enfermedad O una crisis Sino porque nadie Soportó los constantes Ataques fantasmales Por varios años Muchas personas Que habitaban este lugar Sufrieron estrangulamientos En la cama Causados por fuerzas invisibles Y ante la vista De varios testigos También Hubo empujones agresivos Salidos de la nada Que sufrían las personas Mientras caminaban por la calle Por unos instantes Se oían lamentos En las minas Que cuando se iba A ver que pasaba Se encontraban Completamente vacías Algunos habitantes Del pueblo Dicen que en realidad Se trata del fantasma De una mujer Llamada Patricia Una prostituta Que un minero psicótico Secuestró Y la torturó Por varios días Y que misteriosamente Aparecería muerto De la misma manera Meses después Siendo vista Por muchas personas Deambulando por las calles Con una expresión De furia Otros hablan De Carlos El decapitado Las monjas oscuras De un convento cercano O los mineros muertos Pero los que más Saben del tema Le adjudican Todos estos hechos A un aterrador personaje Perteneciente Al folclore De la zona Que según se cuenta Es un ser espectral Que aparece Cada diez años Se alimenta De almas humanas Y luego Vuelve a desaparecer Algunos de los aspectos Que los terminaría Expulsando por completo A la mayoría De las personas Que llegaron a vivir aquí En la actualidad Son cuatrocientos Los habitantes De uno de los lugares Más malditos De la Argentina Esto que les cuento Primero ocurrió Hace diez años Los Cabrera Una pareja De viejitos Cuyos hijos Se habían ido A vivir a Buenos Aires Estaban tranquilamente Cuando Repentinamente Olga La señora De la casa Gritó Aterradoramente Su marido Ernesto Fue corriendo Y le preguntó Que había pasado A lo que ella Respondió Que una mujer Anciana Con su rostro Y ropa Completamente Ensangrentados Había aparecido Frente a ella Y le había dicho Que se la llevaría En ese instante Olga Aseguró Que la anciana Estaba allí De nuevo Pero Ernesto No veía nada Olga Se encontraba Completamente Aterrada Y parecía Estar en pleno Estado de pánico Así que Ernesto Inmediatamente Fue a buscar Al cura Del pueblo Juan Sosa Quien llegó A los pocos minutos Olga Aseguraba Que la mujer Aún estaba ahí Pero nadie Más Podía verla Al rato Al ver Que no calmaba Que no calmaba El cura A la mujer Y por un par De ansiolíticos Que guardaban En la casa La mujer Pudo dormir Tranquila Sin más que hacer Ernesto Y el cura Decidieron llamar A las autoridades Pero en cuanto Llegaron a la casa Ocurrió lo peor Olga Ante la vista Tónica De su marido El pastor Y cuatro policías Con una situación Que se fue De control Y en cuestión De segundos Comenzó A gritar Desaforadamente A retorcerse En la cama Asfixiándose Sin mano Alguna Que la tocara Y finalmente Terminó muriendo Cuando culminó La autopsia Se supo Que la mujer Sufrió Un ataque Súbito Al miocardio Causado Por un susto Tan grande Que tanto Para su familia Como representantes De la iglesia Y las autoridades Se debió A la aterradora Aparición Que Olga Estaba segura De ver Y que al final Terminaría Llevándosela Con ella Al año siguiente Un obrero De la mina Llamado Oscar Comenzó A decirle A sus compañeros Que él Y su esposa María Estaban sufriendo Por una mujer Vestida de blanco Que en sueños Recorría su casa E intentaba Atacarlos Algunos días Después Comenzó A decirles Que ya no solo Veía a aquella mujer En los sueños Sino que también Se aparecía Cuando estaba Despierto En el principio Se asomaba Levemente Por las puertas De su casa Y luego Desaparecía Rápidamente Una tarde De domingo Su esposa Se encontraba En su habitación En compañía De dos De sus vecinas Cuando escucharon Un fuerte ruido Que venía De la planta Superior María Inmediatamente Preguntó Quién era Y una voz Femenina Respondió Estoy Estoy muerta Las mujeres Se extrañaron Y luego Quedaron Paralizadas Al ver Que Oscar Había caído Rodando Por las escaleras Y se Encontraba Sin vida Los análisis Forenses Determinaron Que Oscar Había sido Empujado Por las escaleras Con una Fuerza brutal Pero que En el momento De los hechos Nadie Estaba allí Para los vecinos No hacía falta Evidencias De que se debía A la aparición Fantasmal De aquella mujer Todos los que Conocimos el caso No tuvimos dudas De que la muerte De Oscar Fue por culpa De la agresión Y se terminó Demoliendo la casa Para que nadie más Falleciera Por causa De la furia De aquel Aterrador espíritu Esta maldición Está en la zona Desde hace Muchísimos años Y curiosamente Su aparición Se reportó Oficialmente En dos ocasiones La primera De ellas En 1941 Cuando el pueblo Se vio asediado Por la aparición De este ser Vok Pulapan Fue reportado Por varios pobladores En aquel entonces Todos en el pueblo Temían a esta criatura Excepto una niña De 7 años Llamada Susana Sus padres Le preguntaban Al respecto Y ella decía Que este ser Aparecía constantemente En el patio De la casa Y que era muy amable Con ella Repentinamente Susana Enfermó de gravedad Y perdió la vida En cuestión de días Pero lo extraño Es que en medio De su enfermedad Ella mencionaba Mucho a este ser Mientras miraba A la ventana Diciendo que estaba allí Esperando Para llevársela Algo inquietantemente Similar ocurrió En el pueblo A comienzos De 2011 Otra vez El ser Fantasmal Apareció Y comenzó A atormentar A los habitantes Por varios días Uno de ellos Hubiera seguramente Podido dispararle Con su arma Pero una pequeña niña Comentó Que era un amigo Este amigo Fue atribuido Por muchos A este misterioso ser Y resulta curioso Que hayan sucedido En circunstancias similares Solo quedaba Esperar Que este año Este oscuro ser Se despertara de nuevo Y se llevara consigo El alma De alguna inocente víctima Según cuenta la historia Y aunque suene cliché El pueblo Fue construido Sobre las antiguas ruinas De un cementerio indígena Y a esto Se deben Los aterradores Acontecimientos Este ser Era para los pueblos Originarios De la zona El custodio De los muertos Y el que garantizaba El traspaso De su alma Hacia el otro lado Para estos pueblos Antiguos Podía tomar La forma Que quisiese Para acechar A los que Perturbaran Su descanso Con el descubrimiento De metales De alto valor En el cerro cercano Se formó El asentamiento Que luego Se convertiría En mi pueblo Fue hecho Sobre sus Protegidos Difuntos Y desde entonces Se cobra Su venganza Les dije Que iba a contarles Algo ha ocurrido En mi familia Y así lo voy a hacer En 1991 Yo tenía 8 años Y yo también Lo vi a este ser Tenía la forma De Patricia Aquella mujer Del pueblo Asesinada Pero podía cambiar A una anciana O a una chica Vestida de blanco A una monja Y a un obrero Decía que era Mi amigo Que nada Me iba a ocurrir Pero pasó Comenzó a atormentar A mis padres Y a mi hermano mayor Yo enfermé gravemente De una enfermedad Respiratoria aguda Y por contacto De mi viejo Me llevaron A internar A Buenos Aires Mi padre Y mi hermano Se quedaron En casa Cuando 10 días Después Mi madre No pudo conectarse Por teléfono Con ellos Se empezó A preocupar Y llamó A una vecina Mi padre Había muerto Asfixiado Y mi hermano Había tenido Un ataque Al corazón A pesar de tener Nada más que 13 años Y haber sido Siempre sano Solamente volvimos Para velarlos Y desde ese momento Vivimos en Buenos Aires Porque ya nunca Más queremos Pisar el suelo De ese verdadero Pueblo Maldito Esta historia Es real Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101.5 Estás Escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Hola Buenas noches Bueno Mi nombre Es Claudio Y reciente Cuento que Justo Me comuniqué Con mi hija Que también Escucha el programa Me dijo que justo Estaba con mi señora Iban a escuchar la radio Y cuando estaba La historia Se cortó la luz Justo que Prendió la radio Para escuchar eso Se cortó la luz Y después volvió Y ya la historia Había terminado O sea que No sé Por ahí es una casualidad Pero Que se yo Uno se Se pone en la piel Que puede Puede pasar Cosas A propósito Que se yo No sé Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Buenas noches Señor Es la primera vez Que yo escucho la radio A la noche Nunca había escuchado la pop Así De fantasma Y todo Yo le quiero contar mi historia Justamente anoche Soñé Que Soñé que mi amigo Estaba En un lugar Enterrado Y Yo Yo iba Caminando Y lo vi Justo así Miro para un costado Lo miro Estaba enterrado Loco Pero Cuando miro Para los costados Era un cementerio O algo así Y Estaba enterrado Pero Estaba enterrado El cuerpo Nomás Hola Noche paranormal Yo quería contar Algo que me pasó Una vez Cuando era chica Justo escuché En la radio De una persona Que Vio un ángel En San Vicente Yo cuando era chica Mi papá Como no nos podíamos Dormir con mi hermano Nos sacaba De una vuelta Y una vez Nos llevó a San Vicente Eran como Las 3 de la mañana Más o menos Y de la nada Parecía un perro Tipo Rottweiler Con los ojos rojos Grande La cosa es que El perro Nos cruzó Y al toque Desapareció Nos pareció Súper raro Y nos dio miedo Porque no había nadie Y En esa época No estaba Hola paranormales Soy Santana Carlos Julián De Cidero Casanova Y le comento Lo que me pasó El otro día Hace 2 o 3 días atrás Tengo a mi mejor amiga Vive a 5 o 6 cuadras De mi casa Y antes de llegar A la casa De mi mejor amiga Tengo que pasar Por una casa De una ex compañera mía ¿Por qué ex compañera mía? Porque La chica Hace algunos años atrás Se ahorcó en la pieza La pieza da contra la calle Cada vez que yo cruzo Son 6 o 7 cuadras Que tengo que hacer Justo en esa cuadra Los perros me ladran Como si no hubiera un mañana El otro día Pasé por ahí Me da escalofrío Contarlo ¿Vieron el palo de luz? La luz de mercurio Que justo Está pegado Al frente De la casa De la pieza Porque es una casa De dos pisos La pieza Donde la chica Se ahorcó Está en el segundo piso Que era contra la calle Cerca de la luz De mercurio Paso yo Y la luz Titilea Y se apaga Y los perros Empiezan a labrar Se me puso La piel de gallina Sentí una presencia Sentí que Me estaban viendo Observando Y Y tuve Miedo Así que bueno Quería comentar Mi experiencia Hace dos o tres días atrás Que yo también Había mandado Un primer audio Contando la historia Y me volvió a pasar Espero que Que tenga una solución Esto Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Llegamos al final En esta super noche De miércoles Sigan usando Numeral de 20 24 Pop Radio Numeral de 20 24 Pop Radio Ya se viene el bonus Ahora A partir de las 2 de la mañana Ya llega Claudio María Domínguez En vivo Y a las 2 de la mañana Volvemos con el bonus Track paranormal Quédense con nosotros Quédense con nosotros Sigan usando Numeral de 20 A 24 Pop Radio Quiero saber Quién llegó A las 12 de la noche Conmigo Héctor Yo llegué A las 12 de la noche Mandame un Whatsapp Al 11 27 2784 1073 Pero en video 20 24 Pop Radio 20 24 Pop Radio ¿Por qué te mereces el libro Tiempo? Volví a escucharte Haciendo shopping En la radio Madero Gracias Muy bueno el programa Excelente Esta historia Es real Un día te voy a llamar Por un compañero Trabajo El chofer de Veraldi Es paranormal Paranormal Ya te lo voy a contar Héctor Héctor ¿Qué pasó? Vamos Banfield Hola Héctor Hola chiquis Nosotros Estamos acá con Santi Siempre que salimos Del local Excelente Muy buena la radio Las historias que cuentan Mandamos un saludo Le mandamos un saludo Saludos chicos Dale que llegamos a las 12 Que tremendo Hace una hora Pasamos con mi señora Con el coche Por el cementerio Yo por Jorge Y me acordé Que contaban algo De un árbol Que estaba Y aparte Con este nublado Hoy en el cementerio Re jugoso Re jugoso Gracias secto Por tu buena onda Por haberte sacado Una foto conmigo Y por el libro El libro que me gané Vamos loco todavía Gracias Sorteamos otro libro En un ratito A las 2 de la mañana Hago el sorteo En mi twitter Por favor sigan usando Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Dale que llegamos al final Del programa Me siguen ayudando Podés reenviar por favor La foto de perfil Del whatsapp paranormal Del 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Descargate La foto de perfil Del whatsapp paranormal Ponela de estado Ponela de estado Ponela de estado Que vos de 20 a 24 Escuchas pop radio Reenvía la foto A todos tus contactos Y a tus grupos de whatsapp Reenvía la foto Diciendo que por favor De 20 a 24 Se escucha la pop Reenvía la foto Te la bajas del perfil De la autopista Estoy escuchando Otra noche paranormal Increíble Que bueno que está Escuchar arriba del auto Con los parlantes del auto Le das volumen al taco Está espectacular Hola ¿Cómo andás? Buenas noches Yo te conocí Gracias a Cristo Fui un compañero de trabajo Trabajando junto Empezás a escuchar tu radio Me gustó Y bueno Ahora soy un nuevo oyente Estoy pasando el contacto A muchos conocidos Para que escuchen la radio Y se cope La verdad que muy buena la radio Esa es la que va loco Esa es la que va Reenvía por favor En tus grupos de whatsapp Bajate la foto Del perfil del whatsapp paranormal Del 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Reenvía la foto por favor A todos tus contactos 11 27 84 1073 Sí Hola Héctor Hola chiquis Quería escucharte Te estaba esperando Te extraño Los fines de semana Estamos todos Escuchando la radio Soy Juliette Palermo Tengo mucho para contarte Pero de a poco Te voy a ir llamando Los quiero Los escucho Y estoy desde las 8 menos 10 Ya clavada la radio No me puedo dormir Sin el buenas noches de ustedes Así que muchas Pero muchas gracias Estoy siempre Siempre presente Cuando no estás No sé qué hacer No sé Entonces voy a la computadora Y veo todos los videos Todo lo que hablás en la semana Estamos todos con eso Así que tengo todo un grupo grande Que te escucha Te quiere y te sigue Te mando un abrazo más grande del mundo A vos y a todo el equipo Cariños De laburar Ni hablar ¿No? ¿Qué tal Héctor? Tu programa es adictivo No puedo parar de escucharlo Bueno 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 Ay este está papoteando Buenas noches ¿Cómo estás? Acá estamos con mi señora Volviendo de la casa de un amigo De comer un asadito Y te encontramos nuevamente En la radio Excelente Te mando saludos Muchos éxitos Saludos para vos también Buenas noches Héctor Hola buenas noches Me vas a hacer Hacer careta Porque te mando un mensaje Y no me mandás Voy a empezar a ver la televisión Te escucho todas las noches Y nada ¿Qué pasa? Hoy saliste guacho Muy buenas noches Héctor querido Comunidad Paranormalines ¿Cómo están? Soy Sergi Hoy en vivo Desde el Quirme City Escuchándolo Como cada noche A bancarla tras noche Que está buenísima Como siempre Desde hace 6 años Yo te sigo Te mando un abrazo grande Héctor Y que sigan los éxitos Chau chau Muy bien Sí señor Acá Franco de Verazatí Como siempre Todas las noches Haciéndote el aguante Acá no hay Tinelli No hay novela Acá se escucha la radio Éxitos Y saludos para todos Saludos Muy bien eso Yo no veo la tele Yo no soy La tele puede esperar Chicos La tele puede esperar Les pido por favor Tinelli puede esperar Después lo ves en YouTube El programa de Tinelli Lo cuelgan en YouTube Después lo ves en YouTube ¿Qué más está al aire ahora? Este No sé Que hay en Telefe Bueno no sé Lo que esté al aire Por favor puede esperar Acá estamos en vivo Querido en Pop Quedate en la Pop Hasta Quedate en la Pop Quedate en la Pop Todo el tiempo La tele la podés ver en YouTube Después obvio Héctor Buenas noches ¿Cómo andás? Mi nombre es Adrián Ahí te mandé el videíto Del enano Del parque Pereira Que aparece de vez en cuando Uy lo quiero ver 1127841073 Pueden seguir usando el hashtag Numeralde2024popradio Numeralde2024popradio Dale que ya empieza Claudio María Domínguez Y después venimos nosotros A las 2 de la mañana Me pueden mandar un video Me pueden contar Mejor para para Me podés contar Cómo fue que empezaste A escuchar la noche paranormal Si hoy Esta noche de miércoles Que está terminando 29 de septiembre Es el primer día Que nos escuchaste Si ya nos conocías De la anterior etapa en Pop Si nos empezaste a escuchar En esta segunda vuelta Me contás Cuando te sumaste A la noche paranormal 1127841073 Me lo podés mandar En un audio O en un video Cuando te sumaste A la noche paranormal Y si me quieren contestar Qué significa La noche paranormal Para vos La noche paranormal Te acompaña Haciendo que Me gustaría verte Si te animás A mandar el video 1127841073 Víctor, ¿cómo va? Buenas noches, Judith Hola, Judith Como Jorobo Estaba escuchando El tema del preso El orejudo Bueno, el que sabe Dónde vivió Qué hizo Dónde estuvo ¿Sabés quién es? Canaletti Ah, sí El que hace el programa Creo que en Canal 14 No me acuerdo el nombre Canal 14 Tiene, puede ser Bueno, él Sabe bien la historia Dónde vivía Qué hizo A él podés consultarlo Si yo me lo vuelvo a encontrar Como este fin de semana Mirá En la confitería San Martín Yo le pregunto Y te paso un dato Dale, dale Te mando un abrazo muy grande Y es el que sabe Yo te lo voy a averiguar Y te lo voy a hacer saber Excelente, Judith Un beso Hola, Héctor Hola, chiquis Hola, yo de Campana Camionero Acá saliendo de Bursaco Camionero Un saludo a la gente Que está ahí en Bursaco En el Parque Industrial Mis compañeros Adrián Cubilla Somos fanáticos De la Pop Paranormal La vida Al aire Sí, señores Estamos en vivo Dale que cerramos Casi a las 12 de la noche En la República Argentina ¿Quiénes llegaron al final? Pueden ir a Instagram Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Se meten en Arroba Pop Radio 115 E ingresan a Arroba Pop Radio 115 En Instagram Y ahí pueden comentar El video del fantasma En la terraza Un fantasma que se cruza En la terraza De un hombre Que vive al lado De otro que falleció El video ya está En el Instagram De la Pop En Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Para normal Normal Te metés Y lo comentás ahí Arroba Pop Radio 115 Y también podés comentar Que llegaste hasta el final Héctor Yo te escuché hasta el final Yo te escuché hasta las 12 de la noche Métete en Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Que ahí tenés todo Héctor Pasale este mensaje A la chica Que habló recién A la que le va todo mal A ella y al marido Decirle que vayan A un parque ¿Sí? Que se descalcen Y agarren Y con la yema De los dedos De las dos manos Agarren el árbol Y apoyen los pies En el descalzo En la tierra Eso le va a sacar Toda la mala onda Y todo el mal Que le hicieron Bueno Un buen consejito Arroba Pop Radio 115 Instagram Los que llegaron al final Arroba Pop Radio 115 A comentar en el feed Del Instagram de la pop Arroba Pop Radio 115 En el último video paranormal Que llegaste hasta el final Del programa Busca El video del fantasma En la terraza del edificio Deja tu comentario ahí En arroba Pop Radio 115 Si todavía no me seguís en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Síganme en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Ahí los estoy esperando A todos y a todas Arroba Héctor Locutor OK Y también obviamente Sepan que este programa Y todos los programas Lo subimos a mi canal De YouTube Totalmente gratis Suscribite en YouTube Héctor Locutor Busca mi canal de YouTube Héctor Locutor Ahí están todos los programas De La Noche Paranormal Y también subo Las historias centrales Para escuchar de nuevo Mi canal de YouTube Arroba Héctor Locutor Metete ahora Toca la campana de notificaciones Suscribite a mi canal de YouTube Para ver todo Y para escuchar todo En YouTube Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor La Noche Paranormal Me acompaña mientras Me como un queso Bueno chicos Llegamos al final Gracias Mauro Campagnolo Gracias Alejo Moran En la puesta al aire Gracias Gracias Gracias